A continuación, un hombre que juró vengar el asesinato de su hermana. Rodea Dios que me permitiera estar en el lugar y en el momento apropiado. Durante años persiguió sin éxito al asesino de su hermana. Cada día que pasaba era una tortura. En lo más profundo de los archivos policiales de Houston, se escondía el secreto para resolver el caso. Solo debía encontrarlo. Houston tenía huellas dactilares de 500.000 personas, que a 10 dedos por persona son 5 millones de huellas. 34 años más tarde, los investigadores encuentran la respuesta. Quiero saber quién mató a Diane. En diciembre de 1969, Diane Maxwell entró en el aparcamiento de su empresa en Houston, Texas. Era domingo y el centro de la ciudad estaba prácticamente desierto. Diane trabajaba para la empresa Southwestern Bell y su turno empezaba a la una. Pero nunca llegó a entrar en el edificio. Media hora más tarde, un vagabundo vio a alguien que se alejaba de una caseta al lado del aparcamiento. Se dirigió hacia allí y pasó muy cerca de él. Luego entró en la caseta y se encontró con una muchacha tumbada, con las manos atadas. Y le preguntó si le habían agredido sexualmente. Y ella respondió que sí. Ella le pidió que le soltara, pero él se negó. Solo aceptó ir a llamar a la policía. Pero por desgracia, cuando llegó la policía, Diane Maxwell, de 25 años, ya había muerto. Estaba tumbada de espaldas, con la ropa interior revuelta, y presentaba una herida de unos dos centímetros encima del ombligo. Diane, con 25 años, era madre soltera y tenía un hijo de cuatro años. Le aseguro que fue la experiencia más devastadora de mi vida. Mi primera reacción fue negar que hubiera ocurrido. Dije que era imposible, que Diane no podía haber muerto. Cuando llamó mi padre, apenas podía hablar. Y mi madrastra, que estaba mucho más entera, teniendo en cuenta las circunstancias, se encargó de darme más detalles. En busca de pruebas, la policía registró a fondo la caseta. Entre los desperdicios encontraron una manta arrugada de color rosa y una chaqueta gris de hombre. Había sido el trastero de una gasolinera, por lo que allí dentro había cualquier cosa imaginable. Desde manuales de mecánica hasta viejas latas de gasolina. El único testigo era el vagabundo Willie Bell. La única descripción que teníamos era la de un hombre negro con el pelo afro. En el bolso de Diane no había dinero. Ni las llaves de su coche, un Mustang rojo nuevo, que también había desaparecido. La policía lo encontró nueve horas más tarde, a un kilómetro y medio de distancia. El coche estaba cerrado y las llaves puestas. Por tanto, el asesino de Diane había cogido sus llaves y se había llevado el coche. Tras la autopsia, el forense confirmó que Diane había sido violada y le habían asestado un solo navajazo. Con una precisión quirúrgica, que le había seccionado una arteria. Cabía la posibilidad de que el asesino fuera un profesional de la medicina. Y como la cárcel de Huntsville, una de las más grandes del estado, solo estaba a 100 kilómetros de allí, también hubiera podido tratarse de un ex convicto. Cuando salían de la cárcel, Houston era la primera parada y normalmente solo tenían la ropa que llevaban puesta y quizá 25 dólares en el bolsillo, que les habría bastado para vivir un par de días, hasta que pudieran encontrar alguna otra forma de sobrevivir. El hermano de Diane juró hacer todo lo posible para atrapar al asesino. El asesinato de Diane Maxwell conmocionó a todo el mundo, a sus familiares, amigos y colegas. Yo solo sabía que le habían atracado y asesinado, y en realidad nunca pedí más detalles porque no creía ser capaz de soportarlo. El último día de Acción de Gracias que pasamos juntos, Diane me llevó aparte y me dijo, Mira David, si me ocurriera algo, quiero que tú te ocupes de criar a mi hijo. Y yo le contesté, de acuerdo, lo haré. Eso fue menos de un mes antes de que la asesinara. Más de 20 colegas de Diane abandonaron sus puestos de trabajo en la empresa de teléfonos. Y muchas de las que se quedaron se armaron con cuchillos y punzones para el hielo. Fue muy, muy duro. Y se habló mucho del tema, porque los medios de comunicación publicaron bastante información sobre el caso. O sea que salía en la tele, lo leías en la prensa, y yo recibí muchas llamadas telefónicas, incluso de gente que no conocía de nada. Pero el asesino había robado el Mustang rojo de Diane, y lo había abandonado a una distancia de kilómetro y medio del lugar del crimen. Busqué huellas dactilares en el volante, en el interior de la puerta del conductor y en el cambio de marchas. Al día siguiente, vi que había conseguido sacar unas 12 o 15 huellas potencialmente identificables, y muchas de ellas parecían recientes. Las huellas, tres huellas dactilares parciales, y una huella parcial de la palma de la mano. No coincidían con las del testigo, Willie Bell, que quedó por lo tanto descartado como sospechoso. En 1969, antes de la llegada de los ordenadores, se tenía que comparar cada huella dactilar con todas las registradas por la policía de Houston. Y eso significaba millones de huellas. En Houston teníamos las huellas de 500.000 personas. Si contamos 10 dedos por persona, tenemos 5 millones de huellas. Y si hubiéramos tenido que comprobar una por una esos 5 millones de huellas, no sé cuántas vidas humanas hubiera sido necesario, habría sido imposible. En lugar de ello, la policía comparó las huellas encontradas con las de todos los detenidos por algún delito cometido después de su asesinato. La policía interrogó también a todas las personas que merodeaban por el centro de la ciudad. Buscaban un varón negro. Es lo que Willie Bell les había dicho, que había visto a un hombre negro violando a Diane. Obtuvieron unas cuantas pistas que al final no aportaron nada. Nada que señalara a la persona que había cometido el crimen. Como la herida letal había sido asestada con una precisión quirúrgica, la policía también dirigió sus sospechas hacia los profesionales de la salud. Empezaron a llevarse a comisaría a todos los hombres negros para sacarles las huellas dactilares. Algo inaceptable hoy en día. Francamente, pensé que el culpable se había escabullido para siempre. El asesinato de Diane empezó a perfilarse como un homicidio cometido al azar. El tipo de delito más difícil de resolver. Todos los agentes de la brigada de homicidios, entonces unos 30 detectives, estaban involucrados en la investigación, pero con el paso del tiempo y la falta de pistas, llegó un momento en que ya no supieron por dónde avanzar. Cada semana, los investigadores se dedicaban a comparar las nuevas huellas dactilares que llegaban al registro policial de Houston con las encontradas en el Mustang de Diane Maxwell. Sin ningún resultado. Estábamos perplejos. Creíamos que el caso se resolvería pronto. Se había celebrado ya el funeral. Entonces, empiezas a pensar que pronto acabará todo. Y para nosotros que no pudiera cerrarse el caso fue muy doloroso y desequilibrante. Finalmente, la búsqueda del asesino de Diane Maxwell llegó a un punto muerto. Y durante 17 años no se produjo prácticamente ningún progreso en el caso. El padre de Diane, sin embargo, nunca perdió la esperanza. Cada vez que iba a verle me decía, quiero que resuelvas este caso antes de que me muera. Quiero saber quién mató a Diane. Nuestros padres ya estaban muy mayores en aquella época. O sea que supongo que aquel deseo visceral fue también un gran estímulo para Dave. Con 37 años, David Maxwell fue admitido en la agencia policial más antigua y exclusiva de Norteamérica, los Rangers de Texas, un grupo de élite con tan solo 134 miembros. Le di muchas vueltas a aquel tema. Pensé que si entraba en la policía, si conseguía entrar en los Rangers de Texas y el caso seguía sin resolverse, entonces podría abrir de nuevo el caso y terminar resolviéndolo. Estaba muy afectado por lo que le sucedió a Diane. Y ese fue sin duda uno de los motivos para que decidiera entrar en la policía. En aquella época, el departamento de policía de Houston había adquirido recientemente un sistema informático, AFIS, que era el sistema de identificación automático, que puede comparar al instante unas huellas dactilares desconocidas con todas las registradas en la base de datos. David pidió al departamento de policía que entrara en el sistema las huellas encontradas en el coche de su hermana. En aquella época, las huellas desconocidas debían calcarse. Ahora ya no lo hacemos, pero hace años era preciso calcar las huellas para tener más probabilidades, puesto que la resolución de las imágenes no era tan clara como ahora. Por desgracia, no coincidió ninguna. Empecé a pensar que el culpable hubiera muerto, porque me parecía imposible que alguien capaz de asesinar así a alguien, al azar, no volviera a asesinar de nuevo. El caso volvió a quedar en punto muerto, durante otros 17 años. Estaba cada vez más claro que David Maxwell necesitaría ayuda. Durante más de 30 años, David Maxwell estuvo obsesionado por el asesinato de su hermana y seguía esperando encontrar alguna manera de resolverlo. Había conseguido resolver cantidad de crímenes muy complicados. Y sé que para él era muy importante solucionar este. Por supuesto, era una cuestión muy personal que le afectaba muchísimo. Además, había prometido a su padre que resolvería el asesinato antes de que éste muriera. Pero para entonces, su padre ya tenía casi 90 años y se le estaba acabando el tiempo. Me decía que soñaba con ella, que veía a Dayan en sueños y que solo pensaba en esto. Me decía, es lo único en lo que puedo pensar, en Dayan y en la resolución de este caso. Quiero saber quién la mató antes de morir. Sin saber a quién más recurrir, David pidió ayuda a su amigo Jim Ramsey, un veterano investigador de homicidios del Departamento de Policía de Houston. Se conocían desde hacía años, pero David no había hablado nunca a Jim del asesinato de su hermana. Me quedé de piedra. Me parecía increíble que alguien hubiera podido vivir con algo así y no hablar nunca del tema, pero si alguien podía hacerlo, ese era David. No creía necesario ir contando lo que había pasado en mi vida. No pretendía despertar simpatías. David hubiera podido obtener la colaboración de cualquiera en el estado de Texas para trabajar en este caso. Para mí fue un verdadero privilegio que me lo pidiera. La primera prioridad de Ramsey fue examinar la ropa que llevaba Dayan Maxwell. Se trataba de ver si podíamos encontrar el ADN del violador para entrarlo en la base de datos. Hoy en día se saca el ADN de todos los delincuentes que entran en la cárcel y así se han podido resolver muchos casos que parecían imposibles. Pero la ropa de Dayan había desaparecido. Para su gran consternación, alguien la había tirado. Habían pasado tantos años que los encargos del almacén tuvieron que hacer sitio para guardar nuevas pruebas. Entonces, Ramsey intentó interrogar al único testigo del asesinato, Willie Bell. Le seguimos la pista hasta una dirección en California, pero finalmente descubrimos que había muerto a mediados de la década de los 80. Luego las cosas fueron de mal en peor. Las fotos de la escena del crimen y sus negativos también habían desaparecido. Alguien había cometido una grave violación del reglamento policial y se las había vendido a la revista de criminología británica Master Detective en 1971. Sus responsables informaron a los investigadores que ya no tenían ni las fotos ni los negativos. Solo les quedaba un ejemplar de la revista. Les pedí que me la mandaran porque no tenía ninguna imagen de la escena del crimen y no estaban muy dispuestos a hacerlo porque era el único ejemplar que les quedaba. Entonces, les pedí que sacaran copias de las fotos. Las fotocopias de las páginas de la revista eran prácticamente inútiles. Entonces, Jim Ramsey y David Maxwell recibieron noticias todavía más nefastas. Las huellas dactilares del asesino, encontradas en el coche de Diane Maxwell, que debían estar en su expediente policial, también habían desaparecido. Era como si cada día cayésemos en el vacío. Sabía que existían y de repente habían desaparecido. Por supuesto, me sentí realmente muy mal. Con la desaparición de todas las pruebas, David tuvo que decirle a su padre que el caso quizá no se resolvería jamás. Rezaba por encontrar una pista. Porque sabía perfectamente, como Ranger Kera, que estaba haciendo todo lo que podía. Pero le pedí a Dios que me guiara hacia el lugar adecuado, en el momento adecuado. Si las huellas dactilares no aparecían, nadie podía hacer ya nada más. Los investigadores carecían de la más mínima prueba para resolver el caso del asesinato de Diane Maxwell. Habían desaparecido las fotos del escenario del crimen. Habían tirado su ropa. El único testigo había muerto. Y las huellas del asesino se habían esfumado. Probablemente se habían extraviado entre alguno de los miles de expedientes guardados en el departamento de policía de Houston. En cierto momento todo el mundo estaba trabajando en este caso. Nadie decía, bueno, vale, lo haremos en nuestro tiempo libre. No hubo ni un día sin alguien metido en este caso. Puedo asegurarle que investigaron muchísimos expedientes. Fue una tarea ingente. Debbie y yo trabajamos juntos durante 11 años. Corrió el rumor de que se había dirigido al director del laboratorio y le había dicho que el sargento Ramsey amenazaba con una investigación interna. Si no aparecían esas huellas. Yo nunca dije eso. Respeto la autoridad, pero no me importa cuestionarla. Sea como sea, fue un revulsivo y hubo varias personas trabajando en esa tarea, buscando en todos los expedientes de la policía de Houston, uno por uno. Tras meses estudiando todos los archivos, alguien encontró por fin las huellas dactilares. Las habían archivado en otro expediente. Había sido un error administrativo. De todas las pruebas perdidas, por lo menos se habían recuperado las huellas dactilares. Dios mío, menuda tarea. Tuvieron que buscar en todos esos expedientes. Es que estamos hablando de todo tipo de delitos. Robos, atracos, asesinatos, agresiones sexuales, miles y miles de huellas dactilares. Pero lo consiguieron. Para entonces, ya estábamos en el año 2003. Y los sistemas informáticos para cotejar las huellas dactilares estaban ya por todas partes. Jim Ramsey cotejó las huellas dactilares encontradas en el coche de Diane Maxwell en la base de datos del estado de Texas. Por desgracia, no hubo ninguna coincidencia. Sin desanimarse, Ramsey las introdujo entonces en la base de datos nacional del FBI. Esta vez salieron 20 posibles coincidencias. Cada una de ellas se sometió a un examen visual y una destacó sobre las demás. Cuando salió esta huella pensé, madre mía, por fin hemos encontrado una coincidencia. La huella pertenecía a James Davis, un delincuente de 58 años. La identifiqué con las huellas de los dedos índice, corazón y anular de la mano derecha. Y también con la palma de la misma mano. Me resulta difícil describir cómo me sentí, pero estaba totalmente eufórico. James Davis había pasado casi toda su vida en la cárcel. Robo de coches, falsificaciones, agresiones sexuales. Davis residía en un complejo de viviendas subvencionadas en la frontera de Texas con Arkansas. Había salido de la cárcel 10 años atrás, tras cumplir condena por el rapto de una muchacha. El detective Ramsey llamó a su puerta. Le dije, señor Davis, soy del departamento de policía de Houston. Su actitud cambió al momento, se quedó allí plantado mirándome fijamente. Ramsey sacó una foto del coche de Diane. Davis no quería mirarla. Dijo, no he visto nunca ese coche. Y yo, pues qué raro, ¿no ha visto nunca un bus tan rojo? Luego saqué una foto de Diane que David me había dado y se la acerqué. Pero no quería acogerla. Intenté dársela, pero no la acogió. Al principio Davis negó tener nada que ver con el caso. Pero cuando le dijeron que tenían la prueba de sus huellas dactilares, lo confesó todo. Siento mucho lo que pasó. He llorado, he rezado. No tenía que haberlo hecho. Cuando mató a Diane, solo hacía cinco días que había salido de la cárcel. Toda su vida había sido un delito tras otro. Ahora estoy enfermo. Y no estoy en condiciones de pasar mucho tiempo en la cárcel. Si tengo que ir, tengo que ir. Pero espero que el juez sea indulgente conmigo. Después de más de 30 años, el misterio estaba finalmente resuelto. Mi padre estaba eufórico. Para él, saber quién había sido el responsable del crimen fue un estímulo enorme. He trabajado en centenares de asesinatos y todos son importantes para mí. Pero pocas veces te afectan de una forma tan personal. Davis dijo que su móvil principal había sido el robo. Cuando vio a Diane salir del coche, la obligó a punta de cuchillo a entrar en el cobertizo. Confesó haberla atracado, pero negó haberla violado. Aunque las pruebas lo demostraban claramente. Luego, la había matado a puñaladas y se había llevado su coche. Abandonó el Mustang en el otro extremo de la ciudad y dejó sus huellas dactilares y la huella de la palma de la mano. Aunque habían tardado casi 35 años en encontrarle, las huellas dactilares conservadas por la policía no se habían degradado. De no haber sido por el sistema AFIS, nunca hubiéramos podido identificarle. El 15 de enero de 2004, James Davis se declaró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Nunca le había arrepentido. Solo pareció arrepentirse cuando se presentó ante el tribunal. Se declaró culpable y el juez le condenó a cadena perpetua. El padre de Diane Maxwell vivió suficientes años para ver al asesino de su hija ante la justicia. David fue el verdadero responsable de que no se abandonara el caso. Siempre fue su prioridad. Nunca dejó de tenerlo en mente. Era lo más importante que quería conseguir en la vida. Esta base de datos ha sido un avance tan increíble para la policía para poder resolver muchos crímenes que sin este sistema quedarían impunes. Y ahora con la base de datos del ADN todavía más. Ha significado un avance espectacular para los que trabajamos en este tipo de casos. Los investigadores creen que la solución de este caso fue el fruto de un intenso trabajo. De la cooperación y quizá de algo más. Creo realmente que fue una intervención divina porque basta con pensar en todas las dificultades del caso. No teníamos ni una oportunidad entre un millón de solucionar el misterio. Pero no sé, quizá porque David había vivido de una forma tan altruista porque se había dedicado con tanta abnegación a la gente de Texas quizá el señor dijo bueno, voy a echarle una mano. Estaba obsesionado con una bailarina erótica. Declaró haberse gastado unos 100.000 dólares en tan solo unos meses. Debía estar muy mal para comprar su amor. Pero el dinero no duraría para siempre. Por lo tanto, urdió un plan. No le importaba el precio que tendría que pagar para conseguirlo. Cuando le pregunté si tenían la intención de matarlas me dijo sí, pero no quería que lo supieran. Solo quería saber qué sensación producía asesinar a alguien. El sector residencial en Medford, Oregón, es sumamente competitivo. Por lo tanto, cuando Roxanne Ellis recibió una llamada para enseñar un apartamento vacío aceptó gustosamente. No sabía a quién tenía que enseñar el apartamento. Solo estaba escrito las 11 de la mañana y la dirección. Normalmente escribíamos el nombre de la persona interesada, el número de teléfono y la dirección, pero aquel día no fue así. Pocas horas después, Roxanne llamó a su socia Michelle Abdel y le pidió que fuera a recogerla porque su coche se había quedado sin batería. No sé exactamente cómo fue la conversación, pero estoy seguro que debió decir algo así como te necesito. Y con esto Michelle tuvo bastante, acudió enseguida. Tras esa llamada, nadie volvió a saber nada más de las dos mujeres. Mi madre llevaba un móvil y un busca. Creo que le llamé unas 30 veces al móvil y otras 30 al busca. Familiares y amigos denunciaron la desaparición de ambas mujeres. La policía encontró el coche de Michelle Abdel en el aparcamiento del bloque de apartamentos donde había ido a buscar a Roxanne. Enseguida supe que había pasado algo horrible. Ella siempre cerraba el coche y cuando lo encontraron, estaba abierto. Con un bonito abrigo de cuero en el asiento y una cámara de vídeo y su bolso, yo sabía que algo horroroso había sucedido. Todo aquello pintaba muy mal. Aquella misma noche, los detectives empezaron a investigar el caso. En cambio, el coche de Roxanne Ellis, una camioneta Toyota plateada, había desaparecido. En el apartamento vacío, la policía no encontró ninguna señal de forcejeos ni de violencia. No había ningún rastro biológico ni manchas de sangre. No había nada a simple vista que pudiera ser una pista. Pasaron varios días sin noticias de las dos mujeres. Se celebró una misa en su iglesia para mantener la atención del caso. Todo empezó a ser casi surrealista. Habían desaparecido y eso era algo que no encajaba en absoluto con su forma de ser. O sea que empecé a dejarme llevar por el pánico. Era horrible no saber dónde estaban. Están ahí, en algún lugar. Si están en algún lugar, sanas y salvas, por favor, que alguien nos llame y nos lo diga. No sabemos dónde están. Las dos mujeres no eran tan solo socias en los negocios. También tenían una relación personal. Por lo que la policía empezó a barajar otra posibilidad. Vivían juntas. No escondían su homosexualidad. Y eran muy activas en este campo. Trabajaban para introducir cambios en la sociedad que tuvieran un impacto positivo sobre los derechos de los gays. Cabía la posibilidad de que su desaparición tuviera algo que ver con su estilo de vida o sus tendencias políticas. Tres días después de su desaparición, un instalador de antenas de televisión encontró el coche de Roxanne Ellis en un aparcamiento a unos cinco kilómetros del apartamento en alquiler. Vi el coche, de casualidad, cuando salí en mi primera llamada de servicio a State Street. Vimos un reguero de sangre del fondo del chasis. Vimos la cabeza de una de las víctimas en la plataforma de la camioneta, cerca de la cabina. En la camioneta estaban los cuerpos de las dos mujeres cubiertos con unas cajas de cartón. Fue una forma muy brutal de morir. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza. Ambas estaban amordazadas y atadas de pies y manos. Les habían tapado los ojos y la boca. Las manos estaban atadas con cinta aislante detrás de la espalda, igual que los tobillos. Pero ¿quién había querido no tan solo matar a esas mujeres, sino también ejecutarlas de ese modo? ¿Y cuál era el mensaje que pretendía enviar el asesino? Nadie sabía por qué habían asesinado a Roxanellis y Michelle Abtil. El móvil no parecía ser el robo. Los rastros de sangre indicaban que las mujeres habían sido tiroteadas en el coche. Se encontraron cuatro casquillos de una pistola del calibre 25 cerca de los cadáveres. En el coche no apareció ninguna huella dactilar desconocida, pero sí varias huellas superpuestas de... zapatos de hombre. Era un parachoques cromado, con una superficie algo rústica, oxidada, y el desconocido había dejado una impresión en negativo al pisar el parachoques. Las autopsias revelaron que las mujeres habían sido asesinadas el mismo día de su desaparición, y no presentaban señales de haber sido agredidas sexualmente. El médico forense encontró fibras de poliéster de color azul verdoso en las heridas letales y la zona circundante. Como si les hubieran disparado a través de algún objeto, una manta o algo parecido, colocado en el cañón de la pistola o contra la cabeza de las víctimas. Y en la pantorrilla de Roxanne aparecía un corte profundo cerca de la cinta aislante, lo cual sugería que el asesino había atado a las mujeres en el apartamento, les había conducido hasta el garaje, y luego había cortado las ataduras para que pudieran entrar en el coche. Eso era realmente extraordinario. Era obvio que todavía no conocíamos toda la historia, pero ya empezamos a pensar, eso ha sido un secuestro. Incluso parece un caso de tortura. Era un caso realmente fuera de lo normal. El día de los asesinatos, Roxanne Ellis tenía una cita a las 11 de la mañana para enseñar un apartamento de alquiler a un hombre cuyo nombre no había apuntado en su agenda. Los residentes del edificio habían visto entrar y salir un hombre del apartamento vacío y pudieron dar una descripción general con suficientes detalles para que la policía pudiera elaborar un retrato robot. Increíblemente, el retrato robot se parecía al hombre que había encontrado el coche de Roxanne. Cuando entrevistamos al instalador de antenas, ya habíamos visto el retrato robot de la policía y todos empezamos a comentar lo mucho que se parece. Los investigadores sospecharon que el asesino podía haber dejado sus huellas dactilares en la cinta adhesiva que había empleado para atar a sus víctimas. En efecto, resulta muy difícil manejar este tipo de cinta sin tocar el lado adhesivo. Los científicos trataron la cinta adhesiva con violeta de genciana, un colorante químico. Al sumergir la cinta en este líquido, las células epiteliales muertas procedentes de los dedos y las palmas de las manos reaccionan con la violeta de genciana y se obtiene una buena imagen oscura de las huellas dactilares latentes. Como habían sospechado, el asesino había dejado dos huellas dactilares claras. Mientras ataba a las dos señoras, tocó el lado adhesivo de la cinta. Las huellas encontradas no coincidían con las del instalador de antenas, por lo que fue descartado como sospechoso. A continuación, los investigadores intentaron identificar al hombre que había dado cita a Michelle a las 11 de aquel día y para ello estuvieron en el registro de llamadas en el teléfono de su oficina. Descubrieron que se había recibido una llamada desde un motel económico, el Tiki Lodge, en el centro de Medford, Oregon. Se me ocurrió que quizá alguien que se alojaba en el motel estaba buscando algún apartamento de alquiler en la ciudad. Pero no sería fácil encontrar a esa persona. No pudieron identificar la habitación desde la que se había hecho la llamada porque en aquellos días el motel tenía problemas con la instalación, o sea que no sabíamos desde qué habitación se había llamado. El motel disponía de 30 habitaciones y casi todas estaban ocupadas el día de los asesinatos. Los detectives se embarcaron en la laboriosa tarea de identificar a todos los ocupantes. Casi todos eran gente de paso. Las fichas de registro no indicaban la fecha de nacimiento, o sea que solo teníamos nombres propios, pero todos eran muy comunes. Casi todos los residentes del motel habían pagado en efectivo. Otro callejón sin salida. Por tanto, los investigadores tuvieron que volver al escenario del crimen con la esperanza de haber pasado algo por alto. A juzgar por los indicios, la policía sospechaba que el asesino había llamado a la agente inmobiliaria Roxanne Ellis desde el motel Tiki Lodge. Le había pedido que le enseñara el apartamento en alquiler del complejo Sheridan Court. Eso significaba que el asesino conocía bien el edificio y sabía que el apartamento estaba vacío. No había dado su nombre y Roxanne, o bien debía conocerle, o no se lo preguntó. Hacia las 11 de la mañana, Roxanne enseñó el apartamento al asesino. Lo ocurrido a partir de entonces no estaba claro. Pero Roxanne todavía estaba viva a las 5 de la tarde cuando llamó a su socia y compañera Michelle Aptil, seguramente obligada a punta de pistola, con la excusa de que su coche se había quedado sin batería y necesitaba que fuera a buscarla para volver a casa. Las dos mujeres se encontraron posiblemente en el apartamento donde el asesino las ató con cinta aislante. El hombre había dejado sus huellas dactilares en el lado adhesivo de la cinta. El garaje estaba conectado directamente con el apartamento, por lo que el asesino había podido meterlas en la camioneta sin ser visto. Roxanne Ellis presentaba una herida profunda en la pantorrilla, algo que indicaba que el asesino había cortado sus ligaduras para que pudiera entrar en el coche. Lo más probable es que asesinara a las dos víctimas en el garaje con un arma del calibre 25 y utilizando algún tejido de color azul verdoso como silenciador. También dejó las huellas de sus zapatos en el parachoques del vehículo. Abandonó la camioneta de Roxanne en un aparcamiento a unos 5 kilómetros de distancia donde no fue encontrado hasta el cabo de tres días. Las únicas pistas de las que disponía la policía eran las huellas dactilares del asesino, las de sus zapatos y el retrato robot. Pasaron varios días sin producirse avances. Entonces, la policía recibió la llamada de una mujer que decía que el retrato robot era muy parecido al aspecto de su hijo. Estoy horrorizada. No puedo creer que mi hijo sea capaz de hacer algo parecido. Ella nos había llamado, nos había dado aquella información. Vivía muy cerca del lugar donde se encontró la camioneta y, por lo tanto, estábamos seguros de que no nos estaba proporcionando una vista falsa. El hijo de la mujer, Robert Ackerman, de 29 años, acababa de mudarse a Oregon. Ella dijo que su hijo conocía el apartamento en alquiler donde se había producido el crimen. Ella ya había estado en aquel apartamento de Shailant Court con su hijo y Roxannelli se lo había enseñado. Y también había otra posible conexión con los asesinatos. El hermano de Robert Ackerman era el gerente del motel Tiki Lodge. La llamada que Roxanne Ellis había recibido antes de ser asesinada había sido realizada desde aquel motel. Sin embargo, Robert Ackerman no tenía ningún motivo para matar a Roxanne Ellis ni a su compañera Michelle. Y carecía de antecedentes policiales. No había estado nunca involucrado en una actividad criminal. De hecho, incluso se había enrolado en el ejército del aire con una hoja de servicio sin pecame. Se había sacado un máster y tenía un buen trabajo en una empresa de transportes de California. Al investigar sus tarjetas de crédito se descubrió que Ackerman había gastado cantidad de dinero y tiempo en un club de striptease de Las Vegas. Tenía algo de dinero. Se fue a Las Vegas y se enamoró de una bailarina que consideró como su novia. Empezó a acumular deudas. Obviamente se había vuelto adicto a aquella mujer y aquel estilo de vida. El nombre artístico de la bailarina era Éxtasis. Dijo que Ackerman se gastaba hasta 3.000 dólares en un fin de semana. Terminó acumulando una deuda de unos 80.000 dólares con sus tarjetas de crédito. Tenía un fondo de pensiones que de alguna manera consiguió liberar. De manera que gastó una cantidad enorme de dinero con aquella mujer. La bailarina declaró que Ackerman estaba obsesionado con ella y que insistía en decir que era su novia. Al parecer la familia insistía en que rompiera aquella relación porque sospechaba que aquella mujer le estaba utilizando. Pero al final, se le acabó el dinero. Y entonces ella le dejó tirado. Si no puedes pagar por lo que pides, hemos acabado. Sin embargo, el dinero no parecía haber sido el móvil de los asesinatos de Roxanne Ellis y Michelle Abdel. La madre de Robert Ackerman dijo que se había marchado de Oregón después de los asesinatos y que se había dirigido hacia California, pero no sabía exactamente hacia dónde. Por suerte, la policía sabía exactamente cómo descubrirlo. El principal sospechoso de los asesinatos de las agentes inmobiliarias, Roxanne Ellis y Michelle Abdel, era Robert Ackerman, de 29 años. Su propia madre había llamado a la policía para decir que se parecía al retrato robot del asesino. Lo siento tanto. Es lo único que puedo decir. Lo siento mucho. Para ella fue sin duda la llamada telefónica más difícil de su vida, como lo sería para cualquiera al sospechar que su hijo estaba involucrado en aquellos crímenes horribles. Y creo que demostró tener una fuerza moral muy grande para poder hacer aquella llamada. El teniente, Tim Donnie, se marchó de Oregón y siguió la pista de Bob Ackerman mediante la actividad de sus tarjetas de crédito hasta Stockton, California. Intuimos que estaba desesperado, que su comportamiento empezaba a causar ese desespero y temíamos que fuera un peligro. Una brigada de armas y tácticas especiales de la policía detuvo a Ackerman en una habitación de motel de Stockton sin oponer resistencia. En la habitación del motel encontraron una bolsa de lona con libros sobre asesinatos, un teaser, unas esposas y un rollo de cinta aislante, además de una pistola del calibre 25 con un silenciador casero con fibras de color azul verdoso como las de los cadáveres de Roxanne y Michelle. Había sangre en el interior del silenciador, junto al cañón de la pistola, por donde tenía que pasar la bala. Los análisis del ADN mostraron que era una mezcla de la sangre de Roxanne Ellis y Michelle Abdel. Las huellas tactilares de Ackerman encajaban con las de la cinta aislante utilizada para atar a las víctimas. Se cotejaron las huellas de sus zapatos con las impresiones encontradas en el parachoques de la camioneta de Roxanne y también encajaban. Teníamos los testimonios de los testigos que le situaban en el escenario del crimen. Estábamos convencidos de tener todas las pruebas necesarias para poder imputarle. Ackerman no tan solo confesó haber cometido los asesinatos, sino que también declaró haberlo hecho para conseguir dinero. Dijo que se había gastado todo su dinero en la bailarina de Las Vegas y que necesitaba más. Por lo tanto, creo que urdió un plan para conseguir dinero y poder volver con ella. Era tan absurdo. Quiero decir, debía estar muy mal para tener que comprar su amor. Es realmente una lástima que no llegara a conocer nunca el amor que mi madre había tenido. Dijo haber conocido a Roxanne Ellis unos días antes del asesinato, cuando Roxanne había enseñado a su madre el apartamento en Sheridan Court. Ackerman dijo que tenía la intención de obligar a Roxanne a firmarle un talón por valor de 50.000 dólares. Consiguió que Roxanne llamara a su socia, Michelle Abdel, para que viniera al apartamento, porque un talón por esta cantidad precisaba la firma de ambas socias. Pero finalmente, Ackerman se dio cuenta de que no conseguiría cobrarlo sin consecuencias y no llevó el talón al banco. Presentarse en un banco para cobrar un talón de 50.000 dólares no era un plan muy inteligente. Se dispararían las alarmas. Entonces Robert intentó rectificar, reconducir aquella situación que iba de mal en peor. ¡Vamos! ¡Vamos! Bob Ackerman odia muchas cosas. Odia a mucha gente y sí, creo que se odia a sí mismo. Y creo que es lo más parecido a la maldad personificada. Así es Bob. Durante los interrogatorios policiales, Ackerman también confesó haber matado a uno de sus amigos, Scott George, siete semanas antes. Dijo que solo quería saber qué sensación producía matar a alguien. No soy un psicópata, quizá un sociópata. En eso podría estar de acuerdo. Durante los interrogatorios, bromeaba a menudo. Se reía incluso de sus víctimas y no daba muestra alguna de arrepentimiento de sentir lo que había hecho. Creo que solo sentía el hecho de que le hubiéramos atrapado. También confesó su culpabilidad durante una entrevista telefónica con la periodista Libby Dowsett. Fue una experiencia que no olvidaré nunca, eso seguro. Hablaba como si se tratara de un partido de fútbol. Nunca les dije que iba a matarlas. En un asesinato perfecto, los cadáveres no aparecen, no hay pruebas. Pero todo se truncó porque Michelle había contado a un colega del trabajo a dónde iba. Por eso dejé allí los cadáveres. De no haber sido así, estarían en el pozo de una mina en Stockton. Bromeaba y reía y hablaba sin tapujos. Y cuando le pregunté si había tenido la intención de matarlas, me dijo, sí, tenía la intención de matarlas, pero no quería que lo supieran. Les dije que solo quería el dinero y que iba a dejarlas allí atadas y que en un par de días alguien las encontraría en el apartamento. Era escalofriante. El simple hecho de estar allí sola en la cabina hablando con él producía miedo. En octubre de 1997, Robert Ackerman fue declarado culpable de dos cargos de asesinato con agravantes, secuestro en primer grado y atraco y fue condenado a muerte. Cuando le inyecten la aguja en el brazo, yo estaría allí. De eso puede estar seguro. Las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso para confirmar su identidad y demostrar su culpabilidad. y las pruebas forenses también nos ayudaron a demostrar la enormidad de los horribles crímenes que había cometido. Robert Ackerman sigue esperando en el corredor de la muerte, pero al parecer incluso está impaciente para que llegue el día. No se tranquilizó al entrar en la cárcel. Intentó suicidarse. Encontraron un arma debajo de su colchón y tuvieron que cortar en el último momento la sábana con la que había intentado horcarse. Bueno, uno de los miembros del jurado que le condenó habló con un periódico local después del juicio y dijo que para él Ackerman era la maldad personificada y para mí esa es la mejor definición posible de este personaje. Y eran muy activas en este campo. Trabajaban para introducir cambios en la sociedad que tuvieran un impacto positivo sobre los derechos de los gays. ¿Cabía la posibilidad de que su desaparición tuviera algo que ver con su estilo de vida o sus tendencias políticas? Tres días después de su desaparición un instalador de antenas de televisión encontró el coche de Roxanne Ellis en un aparcamiento a unos cinco kilómetros del apartamento en alquiler. Vi el coche de casualidad cuando salí en mi primera llamada de servicio a State Street. Vimos un reguero de sangre del fondo del chasis. Vimos la cabeza de una de las víctimas en la plataforma de la camioneta cerca de la cabina. En la camioneta estaban los cuerpos de las dos mujeres cubiertos con unas cajas de cartón. Fue una forma muy brutal de morir. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza. Ambas estaban amordazadas y atadas de pies y manos. Les habían tapado los ojos y la boca. Las manos estaban... La plateada había desaparecido. En el apartamento vacío la policía no encontró ninguna señal de forcejeos ni de violencia. No había ningún rastro biológico ni manchas de sangre. No había nada a simple vista que pudiera ser una pista. Pasaron varios días sin noticias de las dos mujeres. Se celebró una misa en su iglesia para mantener la atención del caso. Todo empezó a ser casi surrealista. Habían desaparecido y eso era algo que no encajaba en absoluto con su forma de ser. O sea que empecé a dejarme llevar por el pánico. Era horrible no saber dónde estaban. Están ahí, en algún lugar. Si están en algún lugar, sanas y salvas, por favor, que alguien nos llame y nos lo diga. No sabemos dónde están. Las dos mujeres no eran tan solo socias en los negocios. También tenían una relación personal. Por lo que la policía empezó a barajar otra posibilidad. Vivían juntas. No escondían su homosexualidad. Tadas con cinta aislante detrás de la espalda, igual que los tobillos. Pero, ¿quién había querido no tan solo matar a esas mujeres, sino también ejecutarlas de ese modo? ¿Y cuál era el mensaje que pretendía enviar el asesino? Nadie sabía por qué habían asesinado a Roxanne Ellis y Michelle Abtil. El móvil no parecía ser el robo. Los rastros de sangre indicaban que las mujeres habían sido tiroteadas en el coche. Se encontraron cuatro casquillos de una pistola del calibre 25 cerca de los cadáveres. En el coche no apareció ninguna huella dactilar desconocida, pero sí varias huellas superpuestas de... zapatos de hombre. Era un parachoques cromado, con una superficie algo rústica, oxidada, y el desconocido había dejado una impresión en negativo al pisar el parachoques. Las autopsias revelaron que las mujeres habían sido asesinados a cogerla porque su coche se había quedado sin batería. No sé exactamente cómo fue la conversación, pero estoy seguro que debió decir algo así como te necesito. Y con esto Michelle tuvo bastante, acudió enseguida. tras esa llamada nadie volvió a saber nada más de las dos mujeres. Mi madre llevaba un móvil y un busca. Creo que le llamé unas 30 veces al móvil y otras 30 al busca. Familiares y amigos denunciaron la desaparición de ambas mujeres. La policía encontró el coche de Michelle Abdel en el aparcamiento del bloque de apartamentos donde había ido a buscar a Roxanne. Enseguida supe que había pasado algo horrible. Ella siempre cerraba el coche y cuando lo encontraron estaba abierto con un bonito abrigo de cuero en el asiento y una cámara de vídeo y su bolso. Yo sabía que algo horroroso había sucedido. Todo aquello pintaba muy mal. Aquella misma noche los detectives empezaron a investigar el caso. En cambio, el coche de Roxanne Ellis, una camioneta Toyota estaba obsesionado con una bailarina erótica. Declaró haberse gastado unos 100.000 dólares en tan solo unos meses. Debía estar muy mal para comprar su amor. Pero el dinero no duraría para siempre. Por lo tanto, urdió un plan. No le importaba el precio que tendría que pagar para conseguirlo. Cuando le pregunté si tenían la intención de matarlas, me dijo sí, pero no quería que lo supieran. Solo quería saber qué sensación producía asesinar a alguien. El sector residencial en Medford, Oregón, es sumamente competitivo. Por lo tanto, cuando Roxanne Ellis recibió una llamada para enseñar un apartamento vacío, aceptó gustosamente. No sabía a quién tenía que enseñar el apartamento. Solo estaba escrito las 11 de la mañana y la dirección. Normalmente escribíamos el nombre de la persona interesada, el número de teléfono y la dirección, pero aquel día no fue así. Pocas horas después, Roxanne llamó a su socia, Michelle Abdel, y le pidió que fuera a recorrer. A continuación, una conocida empresaria es atacada brutalmente en su oficina. Había mucha sangre en el suelo, en las paredes y en la puerta. ¿Era obra de un empleado descontento? Nadie se fiaba de él. Se va debido al estrés. O un robo frustrado. Le di mil dólares la noche que la mataron y nunca hallaron ese dinero. Un testigo presenta un posible móvil. Me hizo prometer que si le sucedía algo iría inmediatamente a la policía. Las pruebas revelan algunos interrogantes, pero plantean muchos más. No parecía planeado, básicamente improvisó. Crímenes imperfectos, activos congelados. Durante años, George Hansen y Marianne Clivery dirigieron conjuntamente su negocio de reformas Zulo en Lofts Park, Illinois, y eran toda una pareja. Sus anuncios en televisión contribuyeron al éxito del negocio. En Al Zulo no te mudes, reforma, con una llamada lo resuelve todo. Marianne llevaba las cuentas. George se encargaba de las reformas, el mantenimiento y los materiales. En 2004, Marianne dijo a su socio que quería jubilarse. Muy buena persona, muy amable, siempre dispuesta a ayudar. Quería empezar a disfrutar de la vida un poco, saborear los frutos de su trabajo. Unos días antes de las vacaciones de Navidad, cuando todos se habían ido, Marianne trabajó hasta tarde revisando los libros. cuando se disponía a cerrar la oficina e irse, la atacaron brutalmente. A la mañana siguiente, su socio George Hansen y otro empleado hallaron el cuerpo de Marianne al llegar al trabajo. Vi toda esa sangre alrededor de Marianne, era la primera vez que veía el cuerpo y algo tan horrible. Los paramédicos certificaron su muerte en el lugar. Cada mañana iba a su oficina y le deseaba un buen día y por supuesto ella a mí. Esa fue la última vez que hablamos. Tenía graves heridas en la cabeza y el patólogo determinó que le habían golpeado al menos tres veces por detrás. los criminalistas hallaron algunas pistas extrañas. Había sangre fresca encima de la coagulada lo que indicaba que se habían producido dos altercados distintos. pude determinar que primero recibió al menos dos golpes en el vestíbulo. Al rato el asesino se arrodilló sobre ella y le propinó dos golpes más. te preguntas por qué esa persona regresó y le golpeó de nuevo. El monedero de Merian no estaba lo que indicaba un posible móvil de robo. Pero no se habían llevado otras cosas de la oficina. Prevés que desaparezcan cosas de valor que una persona pueda llevarse que falten no faltaba nada de la empresa. Merian era una viuda de 69 años madre de 5 hijos y adultos. Tengo problemas de visión. Ella era mis ojos. Era mi amor y era mi vida. Teníamos planes. No éramos dos viejos sentados viendo pasar las horas. En busca de sospechosos los investigadores descubren que la empresa había despedido no hacía mucho a un trabajador Kevin Doyle y su antipatía hacia Merian era conocida. Nadie confiaba en él incluidos los empleados de Zulo. Había trabajado en Al Zulo. Se va debido al estrés o a una especie de ataque de nervios. Doyle tenía un móvil y conservaba y conservaba las llaves del edificio. Eso lo convertía en principal sospechoso. Hola, soy Merian y él es George y somos especialistas en reformas. Al Zulo era una institución en Lofts Park, Illinois. Reformas al Zulo te ayuda a convertir tu casa en un hogar. Merian aparecía en algunos anuncios impresos al principio de fundar la empresa al estilo de Vanna White con los armarios de cocina. Merian Clivery era conocida en el vecindario por su generosidad. Daba a los trabajadores anticipos de su bolsillo, no del dinero de la empresa. Los investigadores estaban seguros de que un cliente o un empleado había matado a Merian. Tenía que ser alguien familiarizado con la distribución del negocio. La investigación se centró en un ex empleado resentido, Kevin Doyle. No era una persona honrada. Al parecer hablaba mucho y hacía poco. Creo que decía cosas que no eran ciertas y que no se podía confiar en él. Al ser interrogado, Doyle declaró estar en casa, enfermo, en el momento del asesinato, aunque nadie podía confirmar su coartada. Kevin Doyle no tenía antecedentes penales. Pero el día después del asesinato hizo algo muy extraño. Kevin se presenta y ofrece su ayuda a la familia, explicando cómo podía reflotar el negocio. Pensamos, perfecto, ya tenemos a un sospechoso. Es tan frecuente ver testigos excesivamente cooperativos, por así decirlo. Pues eso era Kevin. La policía supo también que Merian y su socio, George Hansen, no se llevaban bien. Siempre fue un reto entre ellos dos porque tenían personalidades tan dispares. Siempre se peleaban. Ella siempre iba muy elegante, sabía hablar, sabía comportarse. En cambio, él no aparentaba ser una persona fuerte, honesta y ética. Eran socios en el negocio y llevaban muchos años trabajando. Ella desconocía que él estuviera rabioso porque Al Zulo la había hecho socia igualitaria del negocio al morir. George negaba que tuvieran problemas y afirmaba que su relación con Merian era buena. Una relación entre socios es como un matrimonio. Si no te llevas bien, déjalo. Y nos llevábamos genial. Al ser interrogado por la policía, George contó que tenía una coartada para la hora del asesinato. Había salido a tomar algo con su esposa. Luego había llevado a su hija a la autoescuela y había ido a un salón de bronceado y creo que después se fue para casa. Luego, varios días después del asesinato, se produjo un hecho inesperado. un vecino llamó a la policía y dijo haber visto la bolsa negra de basura sobre el hielo del río Rock que estaba a 8 kilómetros del lugar del crimen. lo que realmente les llamó la atención es que no hacía mucho habían encontrado un bebé en una bolsa de basura. Los bomberos usaron un camión escalera para coger la bolsa en el hielo. fue un gran proyecto varios hombres descendieron por encima del río hacia el hielo que es peligroso y recuperaron la bolsa. Dentro de la bolsa de basura había otra bolsa de plástico llena con varios objetos un jersey un martillo guantes de cuero y el bolso con el identificador de Marianne Clevery. Creo que cuando encontraron la bolsa ataron cabos. Al parecer el asesino había lanzado la bolsa desde el puente pero no cayó en el agua sino que aterrizó en el hielo. Solo con haber mirado por encima del puente podría haber dado unos pasos y hubiera alcanzado el agua. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? El jersey de la bolsa tenía manchas de sangre. Había restos de sangre en el interior de la manga derecha lo que confirma que una persona diestra le golpeó por detrás. Los análisis demostraron que la sangre era de Marianne. Los empleados reconocieron el jersey de inmediato. Era del propietario fundador de la empresa Al Zulo. El señor Zulo llevó ese jersey durante muchos años y siempre estaba en la oficina. La gente se lo ponía cuando tenía frío. Los científicos analizaron el suéter por si contenía células de la piel. Saqué muestras del cuello del jersey para determinar quién se lo había puesto. ¿Identificarían las células de la piel al asesino? La policía La policía sospechaba de dos personas en el asesinato de Marianne Clivery, su socio George Hansen y un empleado resentido, Kevin Doyle. Los análisis forenses del jersey ensangrentado hallado en la bolsa de plástico arrojada que contenía objetos personales de Marianne, determinaron células de piel en el cuello. Esas células dieron un perfil de ADN. Cuando analicé las muestras del cuello para saber quién era, coincidió con el perfil de George Hansen y no coincidía con nadie más. Pero aquello no probaba que fuera el asesino. Era el suéter del propietario fundador de Al Zulo y estaba en el armario de la empresa. Otros empleados además de George Hansen a veces se lo ponían. Se ponía el jersey en invierno, por supuesto, otros empleados se lo ponían de vez en cuando si tenían frío. Luego, la policía descubrió otros datos curiosos. Un análisis forense de la taza de café de Marianne determinó una fuerte cantidad de somníferos con prescripción. Pero Marianne no tenía prescritos esos fármacos. Poco después de tomarse el café se ponía muy mala. También le sucedía después de comer ensaladas. Se quedaba dormida sobre la mesa por las tardes. Cuando la policía preguntó quién tenía acceso directo a la comida de Marianne solo mencionaron un nombre. Llegaba sintiéndose bien por las mañanas. George Hansen tenía por costumbre llevarle personalmente un café. Luego, el novio de Marianne contó a la policía un posible móvil. Algo que Marianne le había contado poco antes de morir. me hizo prometerle que si le pasaba algo iría inmediatamente a la policía con esta información. Marianne había mandado felicitaciones de Navidad a algunos clientes. Un par de ellos devolvieron las tarjetas a la empresa con notas informando de las dificultades que estaban atravesando. Estos proveedores contaron a Marianne que no habían cobrado. Pero en los libros internos de la empresa constaban como pagados. Marianne hizo una revisión de las cuentas y descubrió que su socio George Hansen estaba robando a la empresa. Cobraba el dinero de los clientes y luego lo depositaba en su cuenta personal. Marianne descubrió que George había robado hasta 100.000 dólares. Además de quedarse con ingresos reales también tenía un pequeño negocio paralelo que cargaba los suministros a cuenta de Alzulo y los usaba después para proyectos personales. Marianne se exasperó al saber que la empresa estaba a un paso de la quiebra. yo lo sabía pero no podía contárselo a nadie. Si lo hubiera hecho Marianne y mi relación se hubieran terminado inmediatamente. Le juré que guardaría el secreto. Según su novio Marianne tenía pensado hacer frente a Hansen la tarde de su asesinato. siempre que se enfrentaban evitaban hacerlo delante de los empleados siempre era a puerta cerrada. Sabíamos que tuvieron una especie de reunión aquel día. Al ser interrogado por la policía George Hansen no negó haber robado el dinero pero explicó que Marianne también estaba implicada. Yo lo depositaba y nos repartíamos el dinero. No obstante los registros contables de Marianne demostraban transferencias correspondientes al montante de su salario y nada más. A Jen Sandin le indignó la acusación de Hansen. Sabía que mentía. Sabía que mentía. Mentía más que hablaba. Ni me miraba. Y la policía descubrió también que George tenía otro posible móvil. Si la mataba y no le cogían cobraría 150.000 dólares del seguro que cada uno tenía. probablemente era la manera de generar el dinero para comprar la empresa. Además la policía obtuvo otra pista. La noche del asesinato de Marianne un testigo vio a un hombre en el puente del río Rock. Las pruebas del asesinato de Marianne fueron halladas posteriormente sobre el hielo debajo de aquel puente. La persona que había llamado a la policía vio la camioneta pasar a la altura de la bolsa como mirándola o queriendo cogerla y pensó que era sospechoso por eso avisó a la policía. Su vehículo era inconfundible. Tenía matrículas personalizadas donde se leía Zulo el nombre de la empresa de Marianne y George. Y George era la única persona de la empresa con un vehículo que llevara esas matrículas. Lo más curioso es que cuando registraron el coche descubrieron un anzuelo grande cuerda y otros objetos que llevaban a cualquiera a pensar que quería intentar pescar la bolsa desde el puente. Los investigadores debían revisar los objetos hallados en la bolsa para ver si podían probar que Hansen era el asesino. Yo no la maté. Desde un comienzo la policía creyó que Marianne había sido asesinada por un compañero de trabajo. Eso cierra el cerco. Saber que es una acción hecha desde dentro y delimita el campo de investigación. George Hansen tenía un móvil. Marianne podía probar que estaba robando a la empresa. Contó a Hansen que informaría a la policía acerca de sus prácticas empresariales. Los científicos analizaron la bolsa de plástico que contenía el arma usada en el asesinato de Marianne Clevery. La pusieron en una cámara sellada llena de cianacrilato, gases de pegamento instantáneo. Son gases que se pegan a los aceites de huellas dactilares humanas. Procesé los objetos con un polvo detector de huellas. Se trata de un polvo fino y negro que espolvoree por la superficie. El polvo se adhiere a las huellas reveladas por el pegamento y las hace visibles. Hallaron tres huellas claras y una huella de una palma. Esas huellas apuntaban a George Hansen. Los investigadores también encontraron guantes dentro de la bolsa manchados con la sangre de Merian. Las pruebas de ADN de células de piel en los guantes también apuntaban a George Hansen. Todos estaban manchados de sangre de Merian y los guantes y el suéter también tenían restos de ADN de George Hansen. El ADN probaba que George llevaba el jersey y los guantes cuando propinó los golpes mortales. Y los investigadores descubrieron la procedencia de los omníferos prescritos hallados en la taza de café de Merian. Contactamos con la hermana de Hansen quien firmó una declaración conforme estaba mandándole esas pastillas. A cambio él le daba 25 dólares al mes. George Hansen fue arrestado y acusado de asesinato. La fiscalía cree que el móvil era económico. Quería comprar la empresa y no tenía dinero así que pensó en cobrar el dinero del seguro que habían hecho como socios y heredar la empresa o adquirir el negocio y la vida continúa. La fiscalía cree que Merian esperó a que se marcharan todos los empleados antes de enfrentarse a Hansen por el desfalco. He visto entradas escritas con tu puño y letra. Está claro que los proveedores no han cobrado. Claro que han cobrado. Calculaba que había malversado a la empresa más de 100.000 dólares. Si no devolvía el dinero Merian amenazaba con denunciarlo a la policía. No obstante Hansen escogió otra opción el asesinato. Cuando Merian se disponía a salir por la puerta trasera Hansen la golpeó en la cabeza con un martillo. Mientras Hansen preparaba la escena para que pareciera un robo percibió que Merian no estaba muerta por eso la golpeó de nuevo acumulándose sangre nueva sobre la sangre coagulada una prueba del ataque doble. Metió el jersey los guantes y el martillo junto con el bolso de Merian en la bolsa. De camino a casa lanzó la bolsa al río pero ir a invierno y por un metro y medio no cayó dentro del río sino sobre el hielo. Me gustaría haberle visto la cara cuando esa bolsa cayó en el hielo y oyó un ruido seco en vez del agua. La teoría era arrojar la bolsa al agua y que la arrastrara a la corriente. Más tarde un testigo vio el coche de Hansen ir y venir por el puente del río Rock muy probablemente mientras pensaba cómo recuperar la bolsa con las pruebas que había intentado arrojar al río. Una vez detenido Hansen cambió su historia. Negó haber matado a Merian pero admitió haberlo encubierto. Dijo haber encontrado el cuerpo de Merian cuando llegó al trabajo. Pensó que lo acusarían de asesinato. Por eso sacó sus cosas de la escena del crimen. Ahí metí la pata. De verdad vi un martillo y guantes que eran míos. Vi toda la sangre alrededor de Merian me asusté no llamé a la policía y lo recogí todo lo puse en una bolsa y me fui. Pero el jurado no le creyó. George Hansen fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 60 años de cárcel. Estaré aquí toda mi vida. El jurado tardó más en escoger al presidente que en deliberar un veredicto de culpabilidad. Hola, soy Merian y él es George de especialistas en reformas al Zulo. Mientras el jefe no está nosotros pagamos. Te ofrecemos un descuento del 5%. Lo que había sido un negocio próspero terminó en decepción y asesinato. Pero las pruebas forenses y la madre naturaleza ayudaron a resolver el misterio. ¿Cuántas probabilidades hay de ir hasta un río con la intención de deshacerte de una bolsa y que caiga en el hielo? Después de haber examinado el río y haber visto que el agua fluye a unos pocos metros de cada orilla y la arroja por accidente en el sitio equivocado. Si George no fuera tan burro habría sido un caso mucho más difícil de resolver. George confiaba en que no tenía testigos. No solo fueron las manchas de sangre. también las huellas y después el ADN del jersey. Todo eran indicios que apuntaban a George Hansen. A continuación una niña pequeña desaparece. Los niños no desaparecen sin más. Cynthia tiene nueve años. La buscan durante semanas. Lo rastrearon todo en busca de pistas. Pero una médium les indicó a dónde ir. No sé explicarlo de otro modo. Ella dijo haber tenido una visión. Una especie de visión en la que tuvo una revelación. Restos de plantas dieron una pista vital. Pero sería suficiente para encontrar al asesino. Es difícil concebir que alguien sea capaz de hacer eso a una niña de nueve años. Era un 4 de julio normal y los vecinos de Lakewood, Washington, lo celebraban con el típico desfile y los picnic. Rhonda Heavison quería pasar el día con sus tres hijas Brittany, Ashley y Cindy. Cindy estuvo saliendo y entrando de la casa todo el día jugando mientras yo hacía las faenas de casa. Teníamos pensado ir más tarde al frente marítimo a mirar los fuegos. Pero la niña de nueve años, Cindy, no estaba en casa a la hora de cenar como solía. Así que di vueltas por el barrio preguntando a la gente si la había visto y nadie la había visto. Al caer la noche, cientos de personas se reunieron para admirar el espectáculo de los fuegos. Fue cuando la madre de Cindy llamó a la oficina del sheriff. Los ayudantes del sheriff buscaron por el barrio pero no hallaron rastro de la niña. Por la mañana ya era muy preocupante. Todavía no había vuelto ni había llamado a su casa ni a casa de nadie. Más de 100 voluntarios colaboraron en la búsqueda. Hay áreas boscosas. Y en esta parte del país hay zarzamoras con esos pinchos tan molestos. Los voluntarios cruzaban por esas plantas y las zarzas y salían todos arañados y sangrando. Estoy sorprendida de la cantidad de personas que se han reunido para ayudar y rezar por Cindy. Pasaron 48 horas y la policía centró su atención en los padres de Cindy que estaban divorciados. El padre de Cindy tenía una coartada para la tarde de la desaparición. Pero durante la llamada a los servicios de emergencia los investigadores pensaron que la madre de Cindy sonaba distraída. No parecía demostrar mucha emoción teniendo a su hija desaparecida. No parecía inquieta ni muy preocupada. La policía interrogó a Ronda durante horas. La trajeron una noche creo que sobre las nueve y la retuvieron hasta las seis de la mañana. Fue horrible. Fue una pesadilla. Creí que me encerraba. Ronda negó toda implicación en la desaparición de su hija pero no pasó la prueba del polígrafo. Durante el polígrafo preguntaron a la madre si sabía dónde estaba Cindy y esa fue la pregunta que falló. Contestó que no. No había dormido y no había comido. Estaba confusa. Las plegarias de los vecinos para que la niña volviera no fueron escuchadas. Ni siquiera la promesa de 5.000 dólares de recompensa dio resultado. ¿Ha visto a esta niña? Se llama Cynthia y tiene nueve años. Pasaron dos semanas. Luego la policía recibió una llamada de una feligresa de la parroquia de Ronda. Dijo haber visto algo en un sueño. Lo describió como una visión. Una especie de experiencia religiosa en la que tuvo una revelación. La mujer afirmaba haber tenido la visión de una niña yaciendo en un campo y que estaba dormida o muerta. Incluso dibujó un mapa con la ubicación del cuerpo. Estaba a 700 metros del hogar de Cindy, un área que ya habían peinado los voluntarios. Lo rastrearon todo casi a cuatro patas en busca de pistas, pero no la encontraron la primera vez. Pero esta vez hallaron el cuerpo de Cindy Allinger. Estaba debajo de un calentador de agua y envuelta en una alfombra. Nunca será como antes para los niños. Aún les ves andando en parejas y creo que no cambiará porque los chavales saben que puede pasarle a cualquiera. La policía se enfrenta a una situación insólita. Una madre que no ha superado el polígrafo y una médium que misteriosamente conocía la localización del cuerpo de Cindy. Me pareció tan extraño que encontraran el cuerpo así. La niña de nueve años Cindy Allinger fue enterrada en medio de una comunidad aturdida por la brutalidad de su muerte. La autopsia reveló que le habían pegado y agredido sexualmente. Creo que fue chocante y daba miedo imaginar lo que había en la calle. El cuerpo de Cindy estaba junto a una casa abandonada en un extenso campo. El cuerpo estaba envuelto con cuatro vueltas de una alfombra de lana. El barrio era conocido por tener el mayor número de bandas de la ciudad. Había alrededor de 64 agresores sexuales registrados en la zona. Era un área bastante saturada. Antes de que la policía pudiera interrogarles necesitaban saber cuándo habían asesinado a Cindy. Para ello estudiaron la actividad de los insectos en el cadáver. Al morir los insectos detectan el cuerpo y empiezan a explotarlo como fuente de alimento. Pero en este caso el Dr. Goff necesitaba saber si la alfombra que cubría el cuerpo de Cindy había impedido la actividad de los insectos. Por eso el Dr. Goff envolvió un animal muerto en varias capas de alfombra y lo puso al aire libre. Luego controló la actividad de los insectos. Vas hacia atrás para determinar más o menos cuándo pusieron los huevos y eso dará un periodo mínimo estimado desde su muerte. El test demostró que la alfombra retardaba la llegada de los insectos al cuerpo un día entero. Eso probaba que Cindy había sido asesinada poco después de su desaparición el 4 de julio. La policía interrogó a los 64 agresores de la zona para conocer sus paraderos el 4 de julio. Todos tenían coartada. No sabía que hubiera tantos agresores en la zona. Cuando me enteré me quedé muerta. Fue la hermana de Cindy Ashley que tenía siete años entonces quien dio una pista importante. Recuerdo que estábamos jugando juntas y me dijo que iba a casa de Raz. Sabía que le gustaba mucho ir allí. Raz era un chico que vivía al final de nuestra calle un chico mayor. Raz era Guy Rasmussen un músico de 30 años. Yo también había ido algunas veces jugaba con el perro y tenía una batería en su cobertizo así que iba a su casa a tocar con él. Guy sobresalía en el vecindario porque era un hippie con sus camisetas teñidas y parecía de otra época. La madre de Cindy creía al principio que Raz tenía la misma edad que sus hijos pero cuando supo que era un adulto se puso firme. Creí que era un niño pero luego ella me contó que era un hombre y le dije pues no te dejo ir a casa de ese hombre no le conozco y tú no debes jugar con hombres adultos. Cuando la policía interrogó a Rasmussen negó que Cindy hubiera ido a su casa el 4 de julio y declaró tener una coartada. Rasmussen nos contó que un amigo lo había recogido de la tienda sobre las 4 y cuarto aquella tarde y que luego habían ido a un festival de rock en Thurston. El registro de la cabina confirmaba su llamada a las 4 y cuarto. La madre de Cindy aseguraba haber visto a Cindy por última vez a las 4 y media. Si la había visto a las 4 y media por última vez Guy Rasmussen tenía una coartada. Pero igual que la madre de Cindy Rasmussen también falló el test del polígrafo. Es probablemente el caso más frustrante de la carrera de nadie. Pero en la basura de Rasmussen la policía encontró un dibujo hecho pedazos del perro de Rasmussen que Cindy le había regalado hacía varias semanas. Era interesante que hubiera hecho añicos el dibujo y eso fue después de enterarse de su desaparición. Pero significaba algo. La madre de Cindy Allinger Ronda y un vecino Guy Rasmussen no superan el polígrafo al ser interrogado sobre el asesinato de la niña. Pero entonces aparece un nuevo sospechoso. El novio de Ronda Chris Doyle Tenía denuncias por violencia doméstica. Había pegado a Ronda. No se sabía si había agredido físicamente a los niños pero tenía mal carácter. Durante el interrogatorio Doyle admitió haber tirado a Cindy del porche durante una discusión pero negó estar involucrado en el asesinato de la niña. cuando lo interrogaron hubo aspectos que no quiso contarme que había admitido pegar a Cindy eso no lo sabía pensaba que había sido un accidente. El novio de la madre fue sometido al polígrafo y él sí que superó la prueba. La policía también interrogó a la médium que había conducido a la policía hasta el cuerpo de Cindy. Jamás quiso hablar en público como sería acordar una entrevista hablamos por teléfono pero la médium tenía una coartada y fue descartada como sospechosa. En consecuencia la policía centró su atención en Guy Rasmussen. Al comprobar sus antecedentes descubrieron que había cumplido seis años de cárcel por violar a una adolescente y agredir a una niña de diez años. También había sido sospechoso de dos asesinatos anteriores de los cuales no fue acusado por falta de pruebas. No había pasado las pruebas de polígrafo en esos homicidios. En el caso de Cindy Rasmussen tenía una coartada para la hora del asesinato. Llamó a su amigo aproximadamente a las cuatro y cuarto desde una cabina para que le recogiera. Y los registros telefónicos lo confirmaban. La madre de Cindy había declarado a la policía que la última vez que había visto a su hija eran las cuatro y media de la tarde del cuatro de julio. Pero los investigadores analizaron la llamada de la madre de Cindy a los servicios de emergencias y detectaron discrepancias. Decidimos que básicamente la percepción de ronda de lo sucedido ese día no era lo bastante precisa. La madre de Cindy declaró que se había equivocado. Esa información proporcionaba un espacio de tiempo de las tres hasta las cuatro y cuarto cuando Rasmussen pudo haber cometido el asesinato. Armados con esta información nueva los investigadores registraron la casa de Rasmussen y confiscaron la ropa que llevaba puesta el cuatro de julio. La ropa que su amigo declaró que llevaba puesta durante el concierto. Guy Rasmussen guardaba la ropa la que estaba sucia en la bañera de su casa y estaba desparramada ahí dentro. Particularmente interesantes eran unos trocitos de material vegetal en los zapatos y calcetines. La policía mandó las muestras a la botánica forense la doctora Denise Johnston. Su primer cometido era identificar las diferentes plantas en la ropa de Rasmussen para ver si coincidían con la vegetación de la escena del crimen. Las muestras eran mayoritariamente semillas muy pequeñas. Las observé con mi lupa y luego las miré a través del microscopio. Había un par de especies de bromo Holcus y Anatus que es heno blanco. Más de una docena de especies vegetales fueron identificadas en la ropa de Rasmussen. no eran solo las mismas especies de la escena del crimen. También estaban exactamente en la misma fase de desarrollo. Eso daba pie a una sola conclusión. él sostenía no haber estado allí. Pero las plantas demostraban que sí. Era seguro que había estado allí. Pero Rasmussen sostuvo su inocencia durante una entrevista por la radio. Contó a la audiencia que sólo había visto a Cindy en una ocasión. Lo que Rasmussen decía era una cosa. Pero otra muy distinta, la que los científicos hallaron en su camiseta. El principal sospechoso del asesinato de Cindy Allinger era Guy Rasmussen con antecedentes por agresión sexual. Su credibilidad se echó a perder cuando la policía supo que mentía sobre su relación con Cindy. Guy Rasmussen contó a los investigadores y a mí que había visto a Cindy una vez. pero luego resultó que la había visto varias veces. La hermana pequeña Ashley explicó que Guy Rasmussen les había regalado un peluche. Un conejo con una zanahoria. Eso le dio. Pero la única prueba que lo relacionaba con el crimen eran unas plantas halladas en su ropa. Más tarde los investigadores hallaron otra prueba. Una mancha en la camiseta de Rasmussen. El día que nos llevamos las cosas de casa de Guy Rasmussen no nos dimos cuenta de lo que teníamos. La ropa estaba sucia sin lavar y los varios colores de la camiseta dificultaban ver lo que había en ella. Un primer test confirmó que la mancha era sangre humana. Un test de ADN no reveló únicamente uno sino dos perfiles de ADN. Confirmaron que la mancha de los shorts era una mancha compuesta por la sangre de Cindy Allinger y el semen de Guy Rasmussen. Dio ADN positivo probando que había cometido el crimen. No sé cómo describir el asco que me da ese hombre. Rasmussen fue arrestado en un escenario mientras estaba a un concierto en un club de la zona. no constaba en la lista de agresores sexuales del condado porque su última condena era anterior a la entrada en vigor de la ley. Se imputa al acusado de asesinato, secuestro en primer grado y violación de una menor. Guy Rasmussen es un monstruo. Es difícil concebir que alguien pueda hacer daño a una niña de nueve años. El hombre que subió al estrado distaba mucho del músico de larga melena de unos días antes. Pero los fiscales presentaron un retrato diferente de Rasmussen ante el jurado. Sostuvieron que el 4 de julio Cindy fue a casa de Rasmussen como solía hacer. Hola Cindy. Quiero comprarme una casa. ¿Quieres verla? Pero en esta ocasión Rasmussen la atrajo hasta una casa abandonada a unas cuantas manzanas de distancia. Posiblemente diciéndole que quería comprarla y reformarla. Una vez allí violó y mató a la niña. Luego envolvió el cuerpo con una alfombra de aquella casa. La abandonó en el campo llevándose consigo todo el material vegetal en los zapatos y calcetines. A continuación fue hasta una cabina para llamar a un amigo y crearse una coartada. La actividad de los insectos establecía una hora de la muerte aproximada y el material vegetal de los zapatos y los calcetines probaba que estaba en el campo. pero sus ropas manchadas con la sangre de Cindy no dejaron duda de que era el asesino. Necesitábamos que la ciencia nos guiara. Necesitábamos pruebas como las botánicas o estudios entomológicos y el ADN especialmente para dar con la dirección adecuada. Durante el juicio los abogados de Rasmussen reclamaban que el informe entomológico forense era incorrecto y que Rasmussen era inocente porque el crimen tuvo lugar coincidiendo con la hora de su coartada. Aquel argumento no logró impresionar al jurado. El jurado declara al acusado culpable de asesinato premeditado. Rasmussen fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Me gustaría que lo ejecutaran. No se merece vivir. Mató a mi hija. Tenía solo nueve años con toda la vida por delante. Fue fundamental demostrar al jurado lo laborioso de construir el caso policial que no había sido un prejuicio apresurado ni nada igual que se había hecho profesionalmente y deliberadamente. Es como perder todo lo que tienes. Alguien se lleva todo lo tuyo incluido tus sentimientos como si te arrancaran el corazón. Si pudiera hablar con ella le diría que la quiero muchísimo. Que era una niña dulce y cariñosa. Sí, le odio porque la mató. Se llevó su vida y no es justo. Él sigue viviendo bien. Puede ver a sus familiares si quiere. Tiene una cama donde dormir. Le dan de comer. Y Cindy no tuvo esa oportunidad. Muchos creen que Rasmussen hubiera seguido su ristra de asesinatos. Pero una combinación de pruebas insectos plantas y ADN garantizaron que no volviera a atacar a niñas pequeñas. Sin las pruebas forenses sería complicado identificar a los asesinos. Es sorprendente lo que pueden hacer hoy en día con cosas insignificantes. Un trozo de hierba. Había muchas pruebas circunstanciales pero eso no es suficiente en un juicio. Se necesitan pruebas definitivas para juzgar a alguien. Hay que mantener la objetividad científica y la neutralidad. No puedes adoptar la mentalidad de cojamos al malo. No puedes posicionarte. Debes mostrarte imparcial. Lo único que la ciencia no supo explicar es cómo la Medium había localizado el cuerpo. En la búsqueda no la encontraron y sin las indicaciones de la Medium hubieran tardado mucho más hasta dar con ella. A continuación una universitaria desaparece y la policía sospecha su asesinato. Un mensaje en clave ofrece una pista salaz. Era su código para sexo. Shenanigans es sexo. En el fondo sabía que algo malo había pasado. El novio de la víctima tenía un pasado turbio. Estaban saliendo y él tenía antecedentes por agresión sexual. Aún teniendo un rastro de sangre la policía no puede encontrar el cuerpo de la chica lo que plantea aún más interrogantes. Sin nada que nos indique dónde está no creo que la encontremos. Muchos estudiantes de la Universidad de Nebraska trabajan durante el año para pagar sus gastos o incluso clases. La joven de 19 años Jessica O'Grady hacía de camarera en un restaurante. Su objetivo era estudiar para ser cuidadora infantil. Empezó especializándose en estudios sociales y luego también trabajó en una guardería. Cuanto más trabajaba más cuenta se daba de que adoraba a los niños y decidió ser profesora. Cuando su segundo curso estaba a punto de terminar Jessica lo celebró con sus amigas y planearon las vacaciones de verano. Jessica estaba con sus amigas aquella noche. Pidieron unas pizzas vieron unas pelis recibió un mensaje probablemente un mensaje de texto y les dijo que salía a hablar con Chris. La gente siempre lo dice y nunca lo hace. Chicas, creo que voy a casa de Chris. ¿En serio? ¿Vas a su casa? ¿Vas a casa de Chris? Luego se metió en el baño, se duchó, se arregló y se fue a su casa. Todas creyeron que Chris era Chris Edwards, el compañero de Jessica en el restaurante y de estudios en la universidad. Estábamos un día en el restaurante y le señaló de modo que nadie pudiera verla y así pude echarle un vistazo y se la veía tan contenta. Jessica salió de su apartamento sobre las once y media de la noche y esa fue la última vez que la vieron. Dos días después, sin haber vuelto a casa y sin responder a las llamadas de teléfono, sus amigos y familiares avisaron a la policía. En el 98% de los casos, cuando recibimos una denuncia por desaparición, podemos determinar en las 24-48 primeras horas que no han desaparecido realmente, les localizamos. Pero este caso era distinto. La policía encontró su coche abandonado cerca del restaurante donde trabajaba. Su familia supo inmediatamente que le había pasado algo. No era precisamente Pulcra en lo que al coche se refiere. Estaba casi impecable y eso me preocupó. No era propio de Jessica. No quería aceptar que algo malo le hubiera sucedido. Me lo imaginaba. Esperaba lo mejor, pero en el fondo creo que sabía que algo malo había pasado. Y el amigo de Jessica, Chris Edwards, declaró no haber visto a Jessica aquella noche. Dijo estar en el cine con sus amigos, una coartada que fue comprobada. Fuimos al cine. localizamos el vídeo del final de la película y le vimos salir del cine. Me contó que no sabía que ella iría a verle esa noche. Era una chica joven, atractiva, universitaria. ¿Qué le pasó? ¿A dónde fue? ¿Desapareció sin más? Y estaba claro después de hablar con la familia lo apasionados que eran que no había huido de su vida. Luego, la policía descubrió dos informaciones potencialmente inquietantes. La primera, que Jessica quizás estuviera embarazada. Jessica en aquel tiempo creía que estaba en estado. Se había hecho el test de embarazo en casa de su amiga y explicó a su amiga y a su madre que estaba embarazada. No pudimos determinar que realmente estuviera embarazada. Esa era una de las incertidumbres que teníamos. Se informó de su embarazo y es la información que nos dio su compañera de piso y algunos compañeros de trabajo. Y también descubrieron que había otro Chris en la vida de Jessica. Alguien con quien había salido hacía unos meses. ¿Podría tratarse del Chris a quien iba a ver? Me voy a casa de Chris. ¿De qué Chris hablaba? ¿Cuál de sus novios había sido? Cuando la policía se enteró de que Jessica O'Grady estaba embarazada pensó que el estrés de este suceso inesperado la había impulsado a salir corriendo. Pero con el paso de las horas y sin tener rastro de ella esta idea se desvanecía. No se llevó nada de ropa ni objetos personales ni artículos de higiene personal. No había actividad de tarjetas de crédito. No había usado su móvil. No había hablado con ninguna amiga. Lo hacía diariamente. No había hablado con su tía con la que hablaba cada día. La última vez que vieron a Jessica era en las once y media de la noche cuando contó que iba al apartamento de su novio Chris. Una hora más tarde a las doce y veintinueve Jessica mandó este mensaje de texto a una amiga que decía se acabaron los shenanigans para Jessica. Sabíamos que era de Jessica porque shenanigans es una palabra que Jessica usaba para sexo. ¿Qué quiso decir exactamente? No lo sé pero aquel fue el último saje que recibió una de sus amigas. Los investigadores quisieron saber en primer lugar desde dónde había mandado el mensaje y podían saberlo por la localización de las torres de repetición. Algunas de las compañías telefónicas solo guardan los mensajes de texto durante veinticuatro horas o un periodo muy corto así que no pudimos recuperar el registro de mensajes. A continuación los investigadores quisieron saber la identidad de Chris. Las amigas de Jessica suponían que era el chico con quien estaba saliendo Chris Edwards. Él aseguraba no haber visto a Jessica aquella noche y que estaba en el cine con amigos. Y tenía una entrada y testigos que lo corroboraban. El otro Chris al que conocía era Chris Ryan un chico con quien había salido hacía meses. Chris tenía un pasado por el que fue necesario registrarle como agresor sexual y evidentemente eso era una señal de alerta. Cumplió dos años y medio de prisión por una acusación de violación y llevaba 20 meses en la calle. Pero también tenía una coartada. no había pruebas de llamadas telefónicas de ordenadores de amigos relativos a cualquier contacto con ese otro Chris durante semanas. Los investigadores estaban quedando sin respuestas hasta que supieron que el compañero de Jessica Chris Edwards estaba saliendo con más chicas además de con Jessica y que una de esas chicas Michelle también estaba embarazada. Jessica sabía quién era Michelle y Michelle también quién era Jessica. Habían trabajado en el mismo restaurante. Chris había contado a las chicas historias diferentes. Chris estaba jugando con las dos. A una de ellas le aseguró que quería estar con ella y que los dos juntos cuidarían del bebé. Y a la otra Jessica le contó que la otra chica era solamente un ligue pasajero. Los investigadores descubrieron que Jessica ya había informado a Edwards que él era el padre de su bebé. y que no tenía intención de acabar con su embarazo. Lo llevaba bien. Parecía optimista y decía que todo saldría bien. Cuando supo que estaba embarazada salió a la calle a comprar varias vitaminas prenatales cosas que una madre una madre en estado comenzaría a hacer y eso demostraba su determinación de quedarse con el bebé. Los investigadores decidieron volver a interrogar a Chris Edwards cuando hablaron con él sobre Jessica exclamó algo fuera de lo normal. Curiosamente habló de Jessica tanto en presente como en pasado. Nos pareció que hablar así era muy interesante. Chris Edwards vivía en el sótano de la casa de su tía en un barrio periférico de Omaha. Su cuarto tenía una entrada independiente de modo que iba y venía a su aire. Cuando la policía fue a interrogarle les invitó a pasar. Simplemente querían hablar no tenían orden de registro solo querían charlar de modo informal. Los investigadores le pidieron echar un vistazo. Le preguntaron si había alguna parte de la casa que no quisiera que los investigadores vieran dijo bueno no me gustaría que mirarais la cama ni mi equipo de acampada y es evidente que eso era sospechoso. Sentían curiosidad por saber qué pasaba. Los investigadores preguntaron a Edwards dónde había estado la noche de la desaparición de Jessica y repitió que había ido al cine con amigos. Los investigadores hallaron pruebas de que Edwards había entrado en la tienda de Walgreen el día después de la desaparición de Jessica y compró algunos artículos extraños. Alguien supuestamente Chris había ido a Walgreen a comprar tres cosas temperas betún blanco y corrector el tipo de fluido que se usa para corregir. El vídeo de vigilancia de la droguería demostraba sin duda que Chris Edwards y nadie más había hecho aquella compra usando su tarjeta. En el cuarto de Edwards los investigadores advirtieron que algunas secciones de la pared seca tenían tonos de blanco distintos. Al mirarla con más detenimiento vieron pequeñas manchas rojas debajo de la pintura. De hecho había sangre por todo el techo. Y se veían un montón de gotitas de sangre. Era evidente que habían intentado taparlas. le dijeron Chris aquí hay sangre. Fue antes de que subiera las escaleras contestó que se había cortado el dedo. Había un mínimo de siete patrones de manchas proyectadas. En realidad eran seis patrones proyectados y luego hay que sumarle uno por el primer golpe la primera vez. Habían usado pintura y habían usado betún para intentar tapar aquellas manchas pero había tanta sangre allí que tendrían que haber repintado toda la pared o el techo entero con varias capas para cubrirla. Los equipos de televisión local se enteraron y retransmitieron la búsqueda en directo. De hecho nos soplaron que el CSI y los investigadores se dirigían al lugar de la búsqueda. Vimos cómo trabajaban en el garaje con las luces apagadas, fuentes de iluminación alternativas especiales que usaban rociando luminol, todas esas cosas. Probablemente me llamaron hasta 15 personas. ¿Lo has visto? ¿Te habías enterado? Los investigadores también giraron el colchón de Edwards. Estaba cubierto de una enorme mancha de sangre. Se había manchado la funda del colchón y creo que ocupaba una superficie de aproximadamente un metro cuadrado del colchón. Me parece que declaró que era sangre menstrual en el colchón. Y cuando yo lo vi dije me parece que no. Madre mía, definitivamente había pasado algo y la persona no había sobrevivido a ello. Encontraron más pruebas en otras zonas de la casa. El garaje resultó ser una especie de mina de oro. En la parte trasera del coche en el maletero había restos de sangre. En el suelo del asiento trasero había unas tijeras de podar. Los investigadores encontraron una pala sucia en el maletero del coche de Edwards pero un análisis geológico de los restos no pudo determinar la procedencia de aquella tierra. Había hierba en la pala. La llevamos a una facultad de agricultura y determinaron que posiblemente se trataba del tipo de hierba que crece en un campo de golf. Retiraron el colchón de Edwards y una superficie de medio metro cuadrado del techo de su cuarto para llevarlos al laboratorio forense. La identificación de la sangre con las pruebas de ADN no sería sencilla porque no tenían el perfil de ADN de Jessica. Unidades caninas de la policía y más de 150 voluntarios peinaron el campo en busca del cuerpo de Jessica. Pero con la gran cantidad de espacio abierto de Nebraska se podía esconder un cuerpo y no encontrarlo. Es el gran misterio. ¿Dónde escondió el cuerpo? Para identificar la sangre hallada en el dormitorio de Chris Edwards los expertos necesitaban el perfil de ADN de Jessica o Grady pero sin el cuerpo no tenían su ADN. La manera de poder establecer la identidad de Jessica o Grady a partir de su ADN fue con objetos personales que recogimos de su casa incluido su cepillo de dientes un peine una maquinilla de afeitar que usaba y ropa interior a partir de aquello recuperamos el ADN y lo comparamos con el otro. La muestra de ADN coincidía con la muestra de sangre del cuarto de Chris Edwards. Tuve que contárselo a mi hija se puso a llorar pero los niños son fuertes y me consoló mamá no te preocupes y contesté bueno pero ¿por qué? Y respondió porque Jessica es un ángel ahora y está aquí con nosotros ahora mismo. El siguiente paso fue intentar identificar el arma homicida. La naturaleza de las manchas de sangre daba a entender que el arma del asesino era un cuchillo largo. La policía no encontró ningún arma parecida la primera vez que registró la casa de Edwards. Pero cuando regresaron varios días después se encontraron con algo que antes no estaba. Una caja con dos espadas de hojas de 45 centímetros. ¿Pensó en esconderlas en el bosque u otro lugar durante unos días consciente de que la policía registraría su casa y luego las puso de nuevo en el armario? Es una posibilidad. ¿Qué chaval tan estúpido? No podía creer que si aquellas eran las armas las hubiera recuperado probablemente pensó que no volveríamos. Las espadas llamadas espadas de lucha Bangkok suelen usarse en las demostraciones de artes marciales. Podrían ser la causa de las máculas de sangre elípticas proyectadas en su dormitorio. En las noticias aquella noche mostraron con detalle cómo era una espada Bangkok. Se me revolvió el estómago. Nadie te prepara para eso. Un cuchillo, una pistola, cualquier cosa, pero no una espada. Aunque aparentemente habían limpiado las espadas, los analistas hallaron rastros de sangre humana en una de las hojas. La muestra fue mandada a analizar. La sangre era de Jessica. Las células de piel en la empuñadura de la espada también ofrecían un perfil de ADN. Era el de Chris Edwards. No lo asimilé hasta que tuvimos los resultados y vimos que había el ADN de ella en la hoja y el de él en la empuñadura. Fue muy bestia. Con esas pruebas, Chris Edwards fue acusado de asesinato, pero continuó negando su culpabilidad. Muchas personas, aunque se las confronte con todas las pruebas que reúnes en un caso, siguen negándose a aceptar que lo hicieron hasta el final y así son las cosas. Aún debíamos probar que Jessica estaba muerta y no desaparecida. Si examinamos con sentido común, mirando el colchón y las manchas de sangre, los detectives y cualquiera llegan a la conclusión que fuera quien fuera que sangrase así, no podía seguir vivo. Los fiscales creen que Chris Edwards no tenía intenciones serias con Jessica o Grady y que al quedarse embarazada, empezaron los problemas. Cuando Jess se lo contó, a él no le hizo gracia. Discutieron y más tarde, con el paso del tiempo, pareció calmarse y decidieron reunirse para hablar del tema. Los amigos aseguraban que Jessica no tenía pensado abortar y que la otra novia de Edwards, Michelle, también embarazada en esa época, era la relación más formal de las dos. Estaba enamorado de Michelle y quería casarse con ella. Surgieron muchos interrogantes de aquella relación con Michelle y evidentemente estaba saliendo con Jessica o Grady a la vez y eso con certeza fue un problema para él. La noche del asesinato, los fiscales creen que Jessica y Edwards se comunicaron por mensajes de texto y decidieron encontrarse esa noche hacia medianoche. según los amigos Jessica explicó que iba al apartamento de Chris. Aunque Edwards fue al cine con unos amigos aquella noche, la película terminó lo bastante pronto para verse con Jessica en su casa a medianoche. La fiscalía no puede saber qué pasó entre ellos dos pero seguramente discutieron sobre la situación de su relación. Los amigos de Jessica aseguran que ella sabía lo de su otra novia embarazada Michelle. Le has preguntado a Michelle si el bebé es... No estamos hablando de Michelle. Lo más probable es que también hablarán del embarazo de Jessica. Lo hemos hecho juntos y saldremos de esta juntos. En cualquier caso, Edwards se dio cuenta de que independientemente de la chica a la que escogiera debería mantener a dos hijos con su sueldo de cocinero. No, Chris, no. A las 12 y 29 de la madrugada Jessica mandó un mensaje a una amiga. Se acabaron los shenanigans para Jessica. Su código para... Esta noche no habrá sexo. Las pruebas forenses demuestran que Edwards apuñaló a Jessica. Al menos siete veces con la espada mientras estaba en la cama y salpicó con sangre las paredes y el techo. Los rastros de sangre demuestran que Edwards puso el cuerpo de Jessica en el maletero del coche, pero no se sabe a dónde la llevó. En algún momento cogió el coche de Jessica y lo abandonó cerca del restaurante donde ambos trabajaban. Más tarde intentó limpiar la sangre del dormitorio pero había demasiada. Intentó taparla pero se dio por vencido. Vamos, hombre, si matas a alguien te aseguras como sea de que no te descubran. pero él no lo hizo y eso nos facilitó mucho el trabajo. Aunque le ofrecieron una reducción de condenas y revelaba la ubicación del cuerpo de Jessica, Edwards se negó a hablar. Desde una vertiente humana nos interesa recuperar el cuerpo para su familia porque son buenas personas, se preocupan por ella y necesitan tenerla con ellos. un jurado declaró a Edwards culpable de asesinato en segundo grado y lo condenó a una sentencia de 100 años de cárcel. ¿Hay algo que quiera decir a Christopher Edwards? Sí, le diría a Christopher Edwards que ya ha terminado. Que nos diga por favor dónde está. Nos lo merecemos. Hemos sufrido durante 10 meses y ya es hora de saberlo para darle la sepultura tranquila que se merece. Esta fue la primera condena sin cuerpo de la historia del estado de Nebraska. No creo que le hubieran condenado sin la ayuda del CSI y la ciencia forense. Creo que era una joven enamorada que quería que funcionara y miren lo que ha pasado. En mi caso no pasa un mes sin que me pregunte dónde estará, dónde puede estar su cuerpo. Las pruebas forenses revelaron su suerte lisa y llanamente. Contaron lo que ella no pudo ya que su cuerpo no pudo hacerlo. Las manchas de sangre relataron su historia. Estaba especializándose en estudios sociales y luego también trabajó en una guardería. Cuanto más trabajaba más cuenta se daba de que adoraba a los niños y decidió ser profesora. Cuando su segundo curso estaba a punto de terminar Jessica lo celebró con sus amigas y planearon las vacaciones de verano. Jessica estaba con sus amigas aquella noche. pidieron unas pizzas vieron unas pelis recibió un mensaje probablemente un mensaje de texto y les dijo que salía a hablar con Chris. La gente siempre lo dice y nunca lo hace. Chicas creo que voy a casa de Chris. ¿En serio? ¿Vas a su casa? ¿Vas a casa de Chris? Luego se metió en el baño se duchó se arregló y se fue a su casa. Todas creyeron que Chris era Chris Edwards el compañero de Jessica en el restaurante y de estudios en la universidad. Estábamos un día en el... Que Jessica quizás estuviera embarazada. Jessica en aquel tiempo creía que estaba en estado. Se había hecho el test de embarazo en casa de su amiga y explicó a su amiga y a su madre que estaba embarazada. No pudimos determinar que realmente estuviera embarazada. Esa era una de las incertidumbres que teníamos. Se informó de su embarazo y es la información que nos dio su compañera de piso y algunos compañeros de trabajo. Y también descubrieron que había otro Chris en la vida de Jessica. Alguien con quien había salido hacía unos meses. ¿Podría tratarse del Chris a quien iba a ver? Me voy a casa de Chris. ¿De qué Chris hablaba? ¿Cuál de sus novios había sido? Cuando la policía se enteró de que Jessica O'Grady estaba embarazada pensó que el restaurante y le señaló de modo que nadie pudiera verla y así pude echarle un vistazo y se la veía tan contenta. Jessica salió de su apartamento sobre las once y media de la noche y esa fue la última vez que la vieron. dos días después sin haber vuelto a casa y sin responder a las llamadas de teléfono sus amigos y familiares avisaron a la policía. En el 98% de los casos cuando recibimos una denuncia por desaparición podemos determinar en las 24-48 primeras horas que no han desaparecido realmente les localizamos. Pero este caso era distinto. La policía encontró su coche abandonado cerca del restaurante donde trabajaba. Su familia supo inmediatamente que le había pasado algo. No era precisamente pulcra en lo que al coche se refiere. Estaba casi impecable y eso me preocupó. No era propio de Jessica. No quería aceptar que algo malo le hubiera sucedido. Me lo imaginaba. Esperaba lo mejor pero en el fondo creo que sabía que algo malo había pasado. Y el amigo de Jessica Chris Edwards declaró no haber visto a Jessica aquella noche. Dijo estar en el cine con sus amigos una coartada que fue comprobada. Fuimos al cine localizamos el vídeo del final de la película y le vimos salir del cine. Me contó que no sabía que ella iría a verle esa noche. era una chica joven atractiva universitaria ¿qué le pasó? ¿a dónde fue? ¿desapareció sin más? Y estaba claro después de hablar con la familia lo apasionados que eran que no había huido de su vida. Luego la policía descubrió dos informaciones potencialmente inquietantes. La primera a continuación una universitaria desaparece y la policía sospecha su asesinato. Un mensaje en clave ofrece una pista salaz. Era su código para sexo Shenanigans es sexo. En el fondo sabía que algo malo había pasado. El novio de la víctima tenía un pasado turbio. Estaban saliendo y él tenía antecedentes por agresión sexual. aún teniendo un rastro de sangre la policía no puede encontrar el cuerpo de la chica lo que plantea aún más interrogantes. Sin nada que nos indique dónde está no creo que la encontremos. Muchos estudiantes de la Universidad de Nebraska trabajan durante el año para pagar sus gastos o incluso clases. La joven de 19 años Jessica O'Grady hacía de camarera en un restaurante. Su objetivo era estudiar para ser cuidadora infantil. A continuación la imagen de este vídeo muestra un secuestro o un encuentro casual. Era un vídeo muy curioso. Al ampliar la foto pudo verse que la víctima no subió voluntariamente. Si te subes a un coche con alguien que no conoces lo más probable es que acabes de firmar tu certificado de muerte. Luego se produce un segundo asesinato muy parecido al primero. Se trataba de una mujer el asesino había controlado la situación. Estaba en una zona geográfica cercana y el momento del asesinato era parecido. ¿Era un asesino en serie que andaba suelto? Cada mañana Damaris Wynne, una bibliotecaria de 55 años, recorría varios kilómetros en Duncan Park, un parque de 40 hectáreas cerca de su casa en Spartanburg, Carolina del Sur. Cuando estás en pleno centro del parque tienes la sensación de estar en un gran parque nacional, pero basta con dar unos 10 o 15 pasos en cualquier dirección desde el centro para ver alguna casa. O sea que no es un lugar aislado en absoluto. Una mañana, sin embargo, la mujer no regresó. Horas después, un empleado municipal encontró su cuerpo entre la maleza del parque a menos de 90 metros de su casa. Estaba desnuda con el cordón de su Wallman alrededor del cuello. Todavía llevaba sus cuellas, algo más importante para mí profesionalmente que cualquier otro hecho. Porque entonces sabes que no la han matado para robarle. Es otra cosa. Toda la ropa de Damaris había desaparecido. ¿Se le habría llevado el asesino como trofeo? El escenario del crimen era una pesadilla. Una pesadilla forense para nosotros porque llovía mares y la hondonada donde se encontraba el cuerpo había empezado a inundarse. La autopsia reveló que Damaris había sido violada. La causa de la muerte era estrangulación manual, pero el asesino parecía haber intentado utilizar el cordón de sus auriculares. ¿Por qué enrollarle el cordón alrededor del cuello si la has estrangulado con las manos? Su Walkman había desaparecido. Pensamos que lo más probable era que el culpable se hubiera llevado el Walkman. Habíamos buscado por todo el parque para intentar localizar su Walkman y su ropa, pero no encontramos nada. Y la gente se preguntaba cómo puede pasar algo así en nuestra comunidad y llegaron a la conclusión de que debía haber sido algún extranjero. El marido de Damaris, James, dijo que estaba en casa cuando ella salió para su paseo matutino. Era un sábado y no tenía que ir a trabajar. Al ver que no regresaba, dijo haber salido en su coche para buscarla por toda la zona. Estaba seguro de encontrar a su mujer al doblar la esquina, de que se habría hecho daño en el tobillo o en la pierna. Pero también dijo que al no encontrarla enseguida tuvo la intuición de que le había pasado algo grave. Sin embargo, la policía encontró algo sospechoso en el hogar del matrimonio. Era el Walkman de Damaris. El Walkman Violeta todavía estaba en su casa y a ella la habíamos encontrado con los cordones del mismo color alrededor del cuello. Nos pareció muy interesante. Confrontado con esta evidencia, James Gwynn ofreció una explicación que a los investigadores les pareció difícil de creer. Afirmó que Damaris tenía dos Walkman y se brindó a someterse a la prueba del polígrafo para demostrar su inocencia. No superó la prueba y luego James hizo algo todavía más sospechoso. Hizo incinerar el cuerpo de su esposa en contra de los deseos de su familia. Su familia no quería que Damaris fuera incinerada. Además, si el marido no lo había hecho, ¿por qué quiso incinerar el cadáver? Así, ya no puede exhumarse ni investigarse de nuevo. Parecía ser un motivo muy obvio. La policía estaba convencida de que James Gwynn era el responsable del asesinato hasta que compararon su ADN con las muestras biológicas de la violación de su esposa. recibimos una primera muestra para su análisis. No coincidía con las extraídas del cadáver. En cuanto quedó descartado como sospechoso, la gente empezó a preguntarse si había cometido el asesinato perfecto o si había sido otra persona. El perfil del ADN del culpable también se cotejó en la base de datos de ADN nacional, CODIS. No hubo coincidencias. Por tanto, eso indicaba que el culpable no había cometido ningún delito anterior que justificar el registro de su ADN. Al parecer, la policía estaba ante un asesinato al azar, el tipo de asesinato más difícil de resolver. Duncan Park es un punto de referencia en Spartanburg. Desde 1926, las familias acuden al parque para sus ratos de ocio y para ir de picnic, por lo que es un lugar muy poco propicio para un brutal asesinato. No es un lugar donde esperarías que se cometiera un acto violento. Por tanto, la curiosa localización del cadáver tenía por fuerza que suscitar muchas preguntas. Los investigadores descubrieron que el día en que Damaris había sido asesinada, cuatro jardineros habían estado cortando árboles. Solicitaron una muestra del ADN de todos ellos, al igual que de cada varón que vivía cerca del parque o trabajaba con Damaris. Analizamos el ADN de unas 25 personas, intentamos seleccionar a los que podían estar involucrados y todo el mundo nos dio voluntariamente sus muestras para que las analizáramos. Tampoco entonces encontró coincidencia alguna. Cinco meses más tarde, se produjo un asesinato parecido en la localidad de Raidville, a 25 kilómetros de allí. Era básicamente igual. Había algunas diferencias, pero en ambos casos se trataba de una mujer y ambas habían sido asesinadas a primera hora de la mañana. Rhonda Ward, de 32 años, había entrado con su coche en el aparcamiento del supermercado donde trabajaba. Era temprano por la mañana y Rhonda estaba encargada de abrir la tienda. Rhonda era el tipo de persona que se presentaba a las seis y media, media hora antes de abrir. Las cámaras de seguridad grabaron a un hombre que se le acercó y entabló conversación con ella. Veías a un tipo andando por la acera, luego cortaba a través del aparcamiento y se le acercaba mientras ella estaba al lado de la puerta. Parecían conocerse. Subieron al coche de Rhonda y se marcharon. Era algo muy insólito en Rhonda. Nunca se comportaría así y por eso enseguida me pareció sospechoso. 36 horas más tarde el cuerpo desnudo de Rhonda apareció en un huerto de manzanos a unos 25 kilómetros del supermercado. La habían matado a puñaladas y la habían violado pero gracias al frío el proceso de descomposición no había empezado y teníamos mucho material. La sangre debajo del cuerpo indicaba que Rhonda había sido asesinada en el mismo lugar donde se encontró el cadáver. Y al igual que en el asesinato de Damaris Wynn el asesino se había llevado la ropa de la víctima. Cuando la noticia del asesinato de Rhonda se hizo pública un atestigo se puso en contacto con la policía. Dijo que la mañana en que Rhonda había desaparecido había pasado con su coche cerca del huerto de manzanos. Vio un coche blanco aparcado en el arcén de la carretera con dos personas que andaban hacia el huerto. Dijo que una de ellas parecía ser la víctima y la otra era un hombre negro pero de piel poco oscura. Entonces no le pareció que pasara nada raro. Estoy seguro de que ya había estado allí antes conocía la zona quizá lo tuviera todo planeado. La policía dio por supuesto que el asesino también había robado el coche de Rhonda. Por suerte tras hablar con la empresa de automóviles Nissan los investigadores descubrieron que la empresa podía ayudarles en su investigación. La empresa podía impedir que el coche arrancara si no se pagaban las mensualidades y como Rhonda había muerto faltaba una mensualidad. No sé exactamente cómo lo hacían a través de un satélite no lo sé pero sí sé que el coche ya no podía arrancar. Al parecer la táctica funcionó. La policía encontró el coche abandonado de Rhonda a cinco kilómetros del escenario del crimen. Alguien probablemente el asesino lo había incendiado seguramente para destruir posibles pruebas forenses. Nadie pega fuego a un coche porque no arranca a menos que quiera ocultar algo. La radio del coche había desaparecido y la policía avisó a todos sus confidentes para que estuvieran alerta e informaran de cualquier hombre que intentara vender una radio de un coche Nissan. Los empleados del supermercado que visionaron los vídeos de seguridad dijeron que el hombre se parecía a Chester Donovan un hombre con quien Rhonda había salido. La relación que había tenido con Rhonda era más que una simple amistad. Chester Donovan de 32 años era pedagogo en la escuela donde iban los hijos de Rhonda. La policía descubrió que había sido detenido por violencia doméstica. Donovan negó tener nada que ver con el asesinato y aceptó someterse a la prueba del polígrafo. No superó la prueba. Le tienes identificado no supera la prueba del polígrafo. Conocía a Rhonda Ward y tenía antecedentes de violencia. Por lo tanto, la investigación se centró obviamente en él. La testigo que declaró haber visto a Rhonda Ward andando en dirección del huerto con un hombre tuvo que identificarla en una rueda de reconocimiento fotográfico. Le enseñamos la foto de seis personas y ella señaló la de Chester. Chester Donovan salía con Rhonda en aquella época, pero tenía una coartada. Estaba trabajando en el momento en que Rhonda Ward había sido secuestrada. Tenía una coartada más sólida que yo aquella mañana. Nadie podría decir dónde estaba yo ese día a las siete de la mañana excepto mi mujer. En cambio, él tenía cinco testigos. Pero a pesar de su coartada, los investigadores le sometieron a una prueba del ADN y descubrieron que su ADN no coincidía con el de las muestras vaginales extraídas al cadáver. Sin embargo, la prueba aportó otra información importante. El ADN del asesino de Rhonda coincidía con el del asesino de Damaris Wynn. No sé si alguno de nosotros se lo esperaba en serio. Bueno, algunos lo esperaban, pero otros decían que sería verdaderamente un golpe de suerte si coincidían. Los investigadores sabían que el hombre que aparecía con Rhonda Ward en el vídeo de seguridad era su asesino. Dos cámaras de vigilancia habían captado el incidente, pero en ambos casos la imagen era demasiado oscura y borrosa. Por lo tanto, los investigadores de Spartanburg se dirigieron al servicio secreto cuyo laboratorio cuenta con la tecnología más puntera para el tratamiento de la imagen. Ya sé que casi todo el mundo nos asocia con la protección del presidente, pero el servicio secreto fue creado para hacer cumplir la ley. De hecho, el servicio secreto estaba trabajando con una tecnología que podría ponerse a prueba con este caso. Fue una coincidencia increíble que nos llegara justo entonces este caso para trabajar con él. El servicio secreto descubrió que las cámaras de vigilancia del aparcamiento estaban desenfocadas. Para corregirlo, regresaron al aparcamiento, colocaron un rayo de luz a través de un panel en el lugar donde había estado el coche de ronda y lo grabaron con la cámara de vigilancia. La fuente de un solo punto de luz representa un solo punto en el archivo de la imagen. Por lo tanto, en una cámara enfocada la fuente formaría un círculo redondo. En una cámara desenfocada se grabaría una imagen distorsionada de este círculo y es ese archivo el que se emplea para importarlo al software en un intento para enfocar la imagen. Esta cámara estaba muy desenfocada, la calidad de la imagen era muy deficiente, pero al limpiar y clarificar ciertos elementos del vídeo pudimos identificar algunas de las acciones que se grabaron y tener una idea del desarrollo de los acontecimientos. Las imágenes mejoradas revelaron que algo distinto había sucedido entre ronda y su asaltante, algo que los investigadores no habían visto hasta entonces. ella se sienta en el asiento del conductor y él tiene que dar la vuelta al coche pasando por delante. Cuando sube al coche hace un ligero gesto con la mano. El hombre se había inclinado desde el asiento del copiloto para insertar las llaves en el contacto. Debía haberle arrebatado las llaves fuera del campo de visión de la cámara. Cuando ronda había salido del coche. Hay algo que tengo muy claro como mujer. No dejes nunca que dé un paso más. Si te subes a un coche con alguien que no conoces estás dando un paso más y lo más probable es que estés firmando tu certificado de muerte. A pesar de haber mejorado el vídeo las imágenes siguen siendo demasiado borrosas para identificar al sospechoso. En este caso la cámara estaba demasiado lejos del lugar del crimen para poder distinguir claramente las caras. La tecnología había proporcionado algunas respuestas pero los investigadores seguían estando muy lejos de encontrar al asesino. Cinco meses y 25 kilómetros separaban los asesinatos de Damaris Wynn y Rhonda Ward. Los investigadores tenían el ADN del asesino pero ninguna otra pista sobre su identidad. Su ADN no constaba en ninguna de las bases de datos nacionales o estatales. En nuestro estado todos los convictos de un crimen violento tienen el ADN registrado en nuestra base de datos y la policía les obliga siempre a dar una muestra de su ADN. Esta normativa era vigente desde 2002 de manera que o bien el asesino no había sido condenado nunca por un delito o lo había sido pero antes de ese año. Mientras buscaban en sus archivos algún asesinato parecido a los dos que tenían entre manos los investigadores obtuvieron un interesante dato. Les avisaron de que un ciudadano local había intentado comprar cocaína a cambio de una radio de un automóvil Nissan. Un dato significativo ya que cuando encontraron el coche de Rhonda faltaba la radio. se hacía llamar Snow pensaría que así nadie sabría quién era. Pero los confidentes de la policía le identificaron como un tal Frederick Evans. Evans vivía cerca del lugar de trabajo de Rhonda donde se grabó el vídeo de vigilancia y no era un desconocido para la policía. Era un hombre mal y lo digo yo que he conocido a la gente más baja pero lo curioso de Frederick Evans era que no te asustaba su aspecto. Frederick Evans un cocinero de 35 años divorciado y con una hija de 13 años había estado en la cárcel por violación y robo antes del año 2002. Ese no era más que el último de una serie de delitos que había cometido desde su adolescencia. Había protagonizado un asalto a mano armada con intento de homicidio cuando había cortado la garganta de un hombre con un cúter y un robo y violación en el que había robado el bolso y pegado un puñetazo a una mujer. Evans negó tener nada que ver con los dos asesinatos. La policía decidió tenderle una trampa y le dijeron que habían enseñado el vídeo de seguridad a su madre. Dijo, ¿se lo ha enseñado a mi madre? Y le contesté, claro. ¿Y qué ha dicho? Sabe muy bien lo que ha dicho señor Evans. Le ha identificado. Evans cayó en la trampa y cambió su versión de los hechos. Dijo que habían mantenido relaciones sexuales consentidas, que las cosas se pusieron feas y que ella había intentado clavarle una navaja y que él se defendió clavándosela a ella. No serviría ni como argumento de una película mala. Era absurdo. Los investigadores obtuvieron el ADN de Evans y el resultado de las pruebas no dejó lugar a dudas. Su ADN coincidía con las muestras vaginales de Rhonda Ward. También coincidía con las del caso Damaris Wynn. Los amigos de Frederick Evans contaron a la policía que Evans dormía en un banco del parque Duncan la mañana del asesinato de Damaris. En opinión de la fiscalía, Evans había raptado a la mujer, la había arrastrado hasta el bosque, la había violado y luego la había estrangulado hasta morir. Primero con sus auriculares y luego con sus manos. Por algún motivo poco claro, Evans cogió entonces la ropa de Damaris y su Walkman, probablemente como trofeo, pero en cambio no le quitó las joyas. En el caso de Rhonda, la versión de la fiscalía era que Evans atravesaba el aparcamiento del supermercado cuando vio a Rhonda Ward acercándose a la puerta del supermercado para abrir. Según el vídeo de seguridad, le arrebató las llaves, la amenazó seguramente con violencia y le dijo que subiera al coche. Evans le obligó entonces a conducir hasta un lugar desierto cerca de allí. Fue entonces cuando la testigo había visto a ambos andando hacia el huerto de los manzanos y como en el caso de Damaris, Evans violó a Rhonda, la asesinó y le quitó toda la ropa. Días más tarde, Evans no pudo arrancar el coche porque Nissan había desactivado el mecanismo. Entonces, prendió fuego al coche no sin antes llevarse su radio que permitiría detenerle. bueno, es que no es así, no es lo que parece. Entonces, dígame qué pasó. Siempre hay dos versiones. Cuénteme la suya. No puedo, no tengo suficiente tiempo para empezar a explicarle. ¿Cómo y por qué asesinó a Rhonda Ward y a Damaris? No pienso responder. Un año después de los crímenes, Frederick Evans compareció ante un tribunal por múltiples cargos que incluían asesinato y secuestro. Tienen todo el derecho de saber el impacto que la muerte de Rhonda Ward ha tenido en su familia y sus amigos. Tienen todo el derecho de saber quién es Frederick Antonio Evans y que durante 20 años ha cogido lo que ha querido cuando ha querido. Evans no testificó en su propia defensa. ¿Sabes cómo se llaman los acusados que no testifican en su propio juicio? Se llaman reclusos. No le desearía a nadie ese tipo de experiencia. Consume tu tiempo. Tus emociones. Te rompe el corazón. Evans fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. de haber estudiado el comportamiento de Frederick Evans era obvio que seguía un patrón de conducta. Hoy en día la pena capital solo se aplica si la acusación cuenta con pruebas forenses muy sólidas. Son la única manera de conseguir que alguien sea declarado culpable. Mucho más que los testimonios de los testigos oculares o cualquier otro elemento crucial en otros tiempos. Si no puedes demostrarlo científicamente no ganarás el caso. A continuación Dios mío han matado a mi marido. ¿Era el brutal asesinato obra de un intruso? ¿Podía tratarse de un asesino profesional? ¿Tendría algo que ver el estilo de vida de la víctima? Nos preguntamos si las fotos tendrían algo que ver. Pero los indicios señalan en otra dirección. No eras tan listo Bobby acabaste asesinado. La instalación de tejados puede ser un negocio muy lucrativo. Bob Bosley de 42 años había empezado desde cero su negocio en este sector en su ciudad natal de Alexandria Kentucky y su empresa se había convertido en un negocio multimillonario. A Bobby le encantaba ayudar a la gente. Una mujer necesitaba que le arreglaran el tejado porque iba a llover y estaba bastante preocupada porque no sabía cómo iba a pagarle pero él le dijo Señora estamos en Navidad feliz Navidad. Bob y su mujer Amy tenían dos hijos pequeños y una vida llena de comodidades. Su situación económica era excelente tenía buenos coches una casa preciosa le encantaban los barcos tenía todos los juguetes que cualquiera pudiera desear. Hasta que una noche sucedió algo que cambió sus vidas para siempre. Poco antes del amanecer los Bosley se despertaron y se encontraron con un intruso en su dormitorio. Se oyeron disparos y el intruso huyó. Alguien se ha introducido en nuestra casa y mi marido... No cuelgue hable. Durante la llamada Amy podía oír al intruso que todavía estaba en la casa. Dios mío no sé qué hacer no no puedes huir con mis hijos pero ¿dónde están señora? Se oyó un fuerte golpe y de repente Amy ya no estaba al teléfono. El operador del 911 llamó a casa de Amy. ¿Está todavía en la casa? Acaba de marcharse pero ha matado a mi marido. Oh Dios mío ha matado a mi marido. La policía solo tardó minutos en llegar al lugar de los hechos. encontramos a Bob Bosley tumbado de bruces en la cama con las rodillas en el suelo como si estuviera de rodillas pero tumbado cara abajo con múltiples heridas de bala y obviamente estaba muerto. Amy llevaba la ropa desgarrada y tenía arañados en el pecho y detrás de la oreja. Los niños estaban ilesos en sus dormitorios. para mí lo más horrible fue que el crimen tuviera lugar mientras los niños estaban en casa. Amy describió al asaltante como un varón de raza blanca de cerca de 1,70 de altura y 1,77 kilos de peso con la cara cubierta con una media. También dijo que olía a orina y tenía un problema de adicción. La casa estaba revuelta. Los armarios de la cocina estaban abiertos y había cantidad de pastillas esparcidas en el suelo del baño. Había indicios que relacionaban el asesinato con un asunto de drogas. Lo que más me llamó la atención fueron las medicinas. Si alguien registra un botiquín es obvio que está buscando droga. Algún tipo de narcótico expedido con receta. En el suelo del dormitorio había varios casquillos de una pistola de 9 milímetros. Al parecer el asesino había entrado en la casa rompiendo un cristal de la puerta trasera. Buscábamos algún objeto que hubiera podido servir para romper la ventana. Entonces los investigadores encontraron algo intrigante. Cuando encontramos fotos de aquella mujer desnuda en su caja fuerte era obvio que debíamos investigarlo. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué tiene sus fotos desnuda en su caja fuerte? ¿Qué tiene que ver con este asunto? Las fotos dieron a los investigadores un nuevo grupo de sospechosos. Para sus amigos e incluso para sus enemigos Bob Bosley era el típico triunfador americano. cuando tenía 12 años empezó a cortar el césped durante unos años y tuvo hasta 42 trabajos distintos. En cuanto hubo terminado con el bachillerato Bob pidió prestado dinero a sus padres y montó una empresa de deshoyinadores. Cuatro años más tarde pasó al sector de los tejados y pronto tenía más de 40 empleados. En estos momentos solo hemos descartado a su mujer. Creemos que un sujeto entró en la residencia de los Bosley y el señor Bosley se le enfrentó y el sujeto le disparó antes de salir de nuevo de la casa. Nos preocupaba sobre todo que hubiera un asesino suelto en nuestro condado. Teníamos que reaccionar rápidamente y ver lo que había sucedido y el posible paradero de esa persona para asegurarnos de la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades cerraron la escuela primaria cercana y la brigada canina intentó encontrar el rastro del asesino. La autopsia reveló que había recibido siete impactos de bala pero solo aparecieron dos casquillos en el dormitorio. Cuando alguien ha recibido siete balazos y solo encontramos dos casquillos solo puede haber una explicación. Alguien se ha llevado los demás. Aunque la casa estuviera revuelta el motivo no parecía ser un atraco. Había cientos de dólares esparcidos en el suelo que estaban en la cartera. Amy Bosley dijo a la policía que el asesino podía ser uno de los clientes o empleados de Bob. Bobby, a veces Bob discute con la gente. Puede ser bastante duro y no tiene pelos en la lengua. Dice claramente lo que piensa. No se corta un pelo. Cambiaba a menudo de personal. O sea que también teníamos que investigar si había despedido a alguien si algún empleado se sentía descontento. Amy contó a la policía que Bob había discutido con su amigo Noah Haim dos días antes del asesinato. Noah debía dinero a Bob y le dio un talón. creo que le debía más de mil dólares y solo le había devuelto unos doscientos y se puso muy chulo explicándole por qué no le debía el resto del dinero. Y recuerdo que Bobby le dijo si sigues jodiendo así a la gente pronto no te quedará ni un puto amigo. Noah y Bob habían crecido juntos. Bob le dio empleo como contratista y Noah fue su padrino de bodas. A las preguntas de la policía Noah Haim negó tener nada que ver. También tenía una coartada para la noche del asesinato. Quisiera que este asunto se cerrara pronto. Descubrir por qué ha ocurrido eso. Por qué mi mejor amigo ha sido asesinado en medio de la noche. Los investigadores empezaron a dudar de que el asesino fuera alguien relacionado con el trabajo de Bob. siempre hacía todo lo posible para ayudar a la gente. Si uno de sus empleados le decía oye Robert voy un poco mal de dinero él se sacaba enseguida la cartera agarraba un par de billetes de 100 dólares y se los daba diciendo ya me lo devolverás cuando puedas. Los investigadores se concentraron entonces en las fotos picantes encontradas en la caja fuerte de Bob. Al parecer la vida privada de Bob Bosley era tan intensa como su vida laboral. Su escapada favorita era dar fiestas en un barco a las que invitaba amigos, clientes y cantidad de mujeres jóvenes. ¿Mujeres desnudas? Sí. ¿Mucho alcohol? Sí. Fue en una de esas fiestas donde Bob conoció a Darla Cope una de las mujeres de las fotos. Tenía 10 años menos que Bob y se rumoreaba que habían tenido relaciones. ¿Podía haber sido un marido celoso? ¿Podía haber sido un exnovio? ¿Alguien molesto por la implicación de Bob con alguna persona cercana? Pero Darla contó a la policía que tenía una coartada para esa noche. No había ningún resquemor, ningún motivo para que ella cometiera ese crimen, ningún marido o novio celoso que hubiera podido hacerlo por ella. Cuando la policía le preguntó sobre las fiestas, Amy afirmó que no participaba, pero las fotos la contradecían. Ella estaba tan metida en este ambiente fiestero como él y no era nada excepcional que se encontrara en el barco con otra gente en algún estado de desnudez. Corrían muchos rumores sobre el matrimonio de Bob y Amy. Creo que mucha gente se imaginaba que ambos tenían relaciones extramatrimoniales. Al ser interrogados por la policía, los hijos de los Bosley que tenían 7 y 10 años proporcionaron nuevas informaciones sobre la noche del asesinato. Amy Bosley había declarado que un intruso había entrado en su casa rompiendo un cristal de la puerta trasera. Había disparado a su marido y había huido. Pero lo que los niños habían oído era totalmente lo contrario. Los niños habían oído primero los disparos y luego el ruido de cristales rotos después de los disparos. Los investigadores estaban convencidos de que la clave para descubrir quién había matado a Bob Bosley estaba en el escenario del crimen. La policía obtuvo una orden de registro y una de las zonas que decidieron examinar fue el sótano. Allí, oculto bajo las escaleras, los investigadores encontraron un bate de béisbol de aluminio con algo incrustado en el blando metal. Los rasguños frescos en el bate eran importantes porque indicaban algún hecho reciente. Eran muy brillantes con los bordes muy afilados y contenían un fino material blanquecino, un polvo incrustado. La analista forense Maureen Bottrell descubrió que el material era cristal. Lo comparó con el cristal roto de la puerta en el lugar del crimen mediante un sistema llamado índice refractivo. El índice refractivo mide la velocidad de la luz a través de un objeto transparente. El cristal se sumerge en silicona líquida que luego se calienta. El punto en el que el cristal desaparece se conoce como su índice refractivo. Los cinco fragmentos tenían el mismo índice refractivo que los fragmentos recuperados de la puerta por lo que su origen parecía ser esta puerta. No tan solo coincidían los restos de cristal con los cristales de la puerta sino que también habían rastros de pintura y madera que coincidían con los del marco de la puerta. Pero, ¿de dónde venía el bate? Los hijos de los Bosley lo identificaron como uno de los suyos. Y al parecer el cristal de la puerta se rompió desde adentro puesto que casi todos los fragmentos estaban en la parte de afuera. Los investigadores encontraron también otra cosa oculta en el sótano. Nada menos que dentro de la lavadora. Uno de los agentes encontró una toalla enrollada con cuatro casquillos. La habían metido al fondo de la lavadora llena de ropa y agua. Pensé que habíamos dado con la clave para resolver ver el caso. Los expertos compararon los casquillos de la lavadora con los encontrados en el dormitorio. Examiné las marcas individuales de cada ejemplar. Examiné seis casquillos, cuatro de la lavadora, dos del dormitorio y llegué a la conclusión de que los seis habían sido disparados por la misma pistola. Además, un examen más minucioso del camisón que Amy llevaba la noche del asesinato reveló una contradicción. Al parecer el supuesto maleante le había roto el camisón pero el análisis forense demostró que de hecho lo habían cortado con tijeras desde el escote y luego lo habían desgarrado. Además, las heridas de Amy también parecían sospechosas. Seguramente se había lacerado el pecho con un par de tijeras. A las preguntas de la policía, Amy negó tener nada que ver con aquello. Usted sabe que tengo que preguntárselo. ¿Disparó usted a su marido? No. Debía preguntárselo. No es nada excepcional que los criminales mientan. Sucede a menudo. Cuando los inspectores de Hacienda tuvieron conocimiento del asesinato de Bob Bosley, llamaron a la policía y les dieron un posible móvil. Dijeron que la empresa de construcción de tejados de Bosley no había pagado sus impuestos en los últimos cinco años y debía al gobierno 1,7 millones de dólares. Amy era la contable de la empresa. Amy retenía todos los impuestos estatales, nacionales, los pagos a la seguridad social, todos estos gastos, pero no los pagaba nunca. Pero, ¿dónde estaban los 1,7 millones de dólares? Esa era la gran pregunta. ¿Qué había hecho Amy con el dinero? Hacienda había hablado primero con Amy Bosley, pero insatisfechos con el resultado de la entrevista, los inspectores habían querido reunirse más tarde con Bob. Amy, sin embargo, se opuso. El inspector de Hacienda insistió en hablar con Bob. De manera que finalmente Amy le llamó por teléfono a su oficina distorsionando su voz en un intento para hacerse pasar por Bob Bosley. El inspector nos dijo que en realidad sonaba más bien como alguien que imitaba a la rana Gustavo. Hacienda pidió a Amy que presentara sus libros de cuentas y ella prometió hacerlo. Pero nunca proporcionó esa información ni concertó una entrevista entre su marido y los inspectores. Nada indicaba, sin embargo, que Bob Bosley supiera nada del problema con Hacienda. Estamos seguros de que no sabía nada de lo de Hacienda. Creo que le hubiera dado un ataque si hubiera sabido que su empresa debía dinero. Ella preparaba cada año los pagos debidos a Hacienda. Se los llevaba a Bob para que firmara los documentos y él creía sinceramente que todo estaba arreglado y en orden. Pero Amy no podía alejar a los investigadores indefinidamente. Habían solicitado una reunión con ella y con Bob la mañana siguiente a la noche en que Bob fue asesinado. No había nada que hacer. Se presentaría en aquella mañana y ella lo sabía. Pocas horas después de que su marido hubiera sido asesinado Amy tuvo el coraje de llamar al inspector de Hacienda. Le dijo lo siento no podremos reunirnos con usted Bob ha sido asesinado. Los investigadores están ahora convencidos de que Amy Bosley asesinó a su marido porque no quería que descubriera que no había pagado los impuestos de su empresa de construcción de tejados en los últimos cinco años. Este desfalco llevaba cierto tiempo en marcha. Según informaciones de Hacienda los Bosley debían cerca de 1,7 millones de dólares en impuestos atrasados y deudas federales. No quería sentarse con su marido y explicarle lo que sucedía decirle he destruido el negocio que has dedicado toda tu vida a levantar porque no he pagado los impuestos te lo quitarán todo. Al parecer Amy creía erróneamente que la muerte de Bob la libraría de sus problemas con Hacienda. Amy creía que como Bob era el dueño del negocio era él quien tendría que responder de todas las deudas y que si desaparecía nadie cargaría con esa responsabilidad. O sea que si Bob moría lo más probable era que los inspectores de Hacienda renunciaran a seguir con el caso. En opinión de la acusación Amy se dejó llevar por el pánico cuando Hacienda pidió una reunión con su marido. En lugar de contarle lo que había hecho Amy prefirió asesinarle. La noche antes de la reunión con Hacienda Amy acostó a los niños y esperó que Bob se durmiera. Cogió la pistola de 9 milímetros de Bob y le disparó. Luego intentó limpiar el escenario del crimen recogiendo los casquillos de bala pero pasó algunos por alto. Luego revolvió la casa para que pareciera un atraco. Rompió el cristal de la puerta trasera y escondió los casquillos en la lavadora. para simular un forcejeo con el asesino Amy cortó su camisón y se arañó con las tijeras. Luego llamó al 911. Fue una actuación estelar. Alguien ha entrado en casa. Oh Dios mío no sé qué hacer. No no puedes subir con mis hijos. Esta mañana hacia las 10.45 la policía ha detenido a Amy Bosley acusada del asesinato de su marido Robert Bosley. ¿Pero dónde estaba el arma homicida? Hemos buscado por tierra hemos buscado por aire y hemos buscado bajo el agua. Ahí cerca hay un estanque. Lo hemos drenado en busca de la pistola pero no hemos podido localizarla. Cuando los investigadores revisaron las imágenes grabadas de Amy Bosley saliendo de su casa la noche del crimen observaron que Amy no llevaba su bolso lo llevaba su hermana. Tras la detención de Amy su hermana se decidió a mirar el contenido del bolso. Al hacerlo encontró una pistola una pistola de 9 milímetros. Su hermana hizo lo correcto contrató a un abogado para que entregara esta prueba a la policía y así llegó a nuestras manos. Amy esperaba que su hermana se deshiciera de ella. Los expertos en balística compararon la pistola con los casquillos encontrados en el dormitorio y en la lavadora. Presentaban todas las características de haber sido disparados por esa pistola. Hola, me llamo Amy Bosley. Un año después del asesinato de Bob Amy Bosley aceptó un trato con la fiscalía. Se declaró culpable de asesinato en primer grado a cambio de una condena de 20 años de cárcel. No quería que los niños tuvieran que testificar en el juicio. No quería destrozarles aún más la vida. ¿Qué hizo Amy con el dinero? No sé si alguien puede contestar a esa pregunta aparte de Amy Bosley. Creo que aquellos 1,7 millones de dólares sirvieron simplemente para mantener su estilo de vida. Seguramente sirvieron para comprar el gran barco, la finca en el condado de Pendleton para la construcción de su hogar de ensueño. Creo que con el tiempo ese estilo de vida acabó yéndoseles de las manos. La acusación cree que Amy Bosley pudo haber escondido parte del dinero. Pero su paradero sigue siendo un misterio. Aunque no todos lo crean, pienso que cuando Amy salga de la cárcel tendrá el dinero esperando en algún lugar. Me encantaría saber quién lo tiene. Me encantaría, de veras. Los niños de los Bosley viven ahora con sus abuelos. El negocio de Bob tan floreciente en el pasado ha muerto con él. No era una buena relación, se culpaban mutuamente, había que retroceder mucho en el tiempo para encontrar a un marido y una mujer que se amaran realmente en esta relación. Una tragedia tras otra, solo redimida por la ciencia, que reveló quién era el culpable. si alguien tiene la intención de robar en una casa, no perderá el tiempo ocultando los casquillos de bala, ni para esconder el bate de béisbol. Estas circunstancias por sí solas ya demostraban que Amy estaba mintiendo. por sus propias acciones Amy convirtió a sus hijos en testigos del asesinato de su padre. Eso para mí es horrendo. El simple hecho de que hubiéramos tenido que utilizarlos como testigos de cargo contra su madre era espeluznante y eso lo hizo ella. A continuación... Dios mío, han matado a mi marido. ¿Era el brutal asesinato obra de un intruso? ¿Podía tratarse de un asesino profesional? ¿Tendría algo que ver el estilo de vida de la víctima? Nos preguntamos si las fotos tendrían algo que ver. Pero los indicios señalan en otra dirección. No eras tan listo, Bobby. Acabaste asesinado. La instalación de tejados puede ser un negocio muy lucrativo. Bob Bosley, de 42 años, había empezado desde cero su negocio en este sector en su ciudad natal de Alexandria, Kentucky. Y su empresa se había convertido en un negocio multimillonario. A Bobby le encantaba ayudar a la gente. Una mujer necesitaba que le arreglaran el tejado porque iba a llover. Y estaba bastante preocupada porque no sabía cómo iba a pagarle, pero él le dijo, señora, estamos en Navidad. Feliz Navidad. Bob y su mujer, Amy, tenían dos hijos pequeños y una vida llena de comodidades. Su situación económica era excelente. Tenía buenos coches, una casa preciosa, le encantaban los barcos. Tenía... En el suelo del dormitorio había varios casquillos de una pistola de 9 milímetros. Al parecer, el asesino había entrado en la casa rompiendo un cristal de la puerta trasera. Buscábamos algún objeto que hubiera podido servir para romper la ventana. Entonces, los investigadores encontraron algo intrigante. Cuando encontramos fotos de aquella mujer desnuda en su caja fuerte, era obvio que debíamos investigarlo. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué tiene sus fotos desnuda en su caja fuerte? ¿Qué tiene que ver con este asunto? Las fotos dieron a los investigadores un nuevo grupo de sospechosos. Para sus amigos e incluso para sus enemigos, Bob Bosley era el típico triunfador americano. Cuando tenía 12 años, empezó a cortar el césped durante unos años y tuvo hasta 42 trabajos distintos. En cuanto hubo terminado con el bachillerato, Bob pidió prestado dinero a sus padres y montó una empresa de deshoyinadores. Cuatro años más tarde, pasó al sector de los tejados y pronto tenía más de 40 empleados. En estos momentos solo hemos descartado a su mujer. Creemos que un sujeto entró en la residencia de los Bosley y el señor Bosley se le enfrentó y el sujeto le disparó antes de salir de nuevo de la casa. Nos preocupaba sobre todo que hubiera un asesino suelto en nuestro condado. Teníamos que reaccionar rápidamente y ocurrir lo que había sucedido y el posible paradero de esa persona para asegurarnos de la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades cerraron la escuela primaria cercana. y la brigada canina intentó encontrar el rastro del asesino. La autopsia reveló que había recibido siete impactos de bala. Pero solo aparecieron dos casquillos en el dormitorio. Cuando alguien ha recibido siete balazos y solo encontramos dos casquillos solo puede haber una explicación. Alguien se ha llevado los demás. Aunque la casa estuviera revuelta el motivo no parecía ser un atraco había cientos de dólares esparcidos en el suelo que estaban en la cartera a todos los juguetes que cualquiera pudiera desear. hasta que una noche sucedió algo que cambió sus vidas para siempre. Poco antes del amanecer los Bosley se despertaron y se encontraron con un intruso en su dormitorio. Se oyeron disparos y el intruso huyó. Alguien se ha introducido en nuestra casa y mi marido... No cuelgue, hable. Durante la llamada Amy podía oír al intruso que todavía estaba en la casa. Dios mío, no sé qué hacer. No, no puedes huir con mis hijos. Pero, ¿dónde están señora? Se oyó un fuerte golpe y de repente Amy ya no estaba al teléfono. El operador del 911 llamó a casa de Amy. ¿Está todavía en la casa? Acaba de marcharse pero ha matado a mi marido. ¡Oh Dios mío! ¡Ha matado a mi marido! La policía solo tardó minutos en llegar al lugar de los hechos. Encontramos a Bob Bosley tumbado de bruces en la cama con las rodillas en el suelo como si estuviera de rodillas pero tumbado cara abajo con múltiples heridas de bala y obviamente estaba muerto. Amy llevaba la ropa desgarrada y tenía arañazos en el pecho y detrás de la oreja. Los niños estaban ilesos en sus dormitorios. Para mí lo más horrible fue que el crimen tuviera lugar mientras los niños estaban en casa. Amy describió al asaltante como un varón de raza blanca de cerca de 1,70 de altura y 1,77 kilos de peso con la cara cubierta con una media. También dijo que olía a orina y tenía un problema de adicción. La casa estaba revuelta. Los armarios de la cocina estaban abiertos y había cantidad de pastillas esparcidas en el suelo del baño. Había indicios que relacionaban el asesinato con un asunto de drogas. Lo que más me llamó la atención fueron las medicinas. Si alguien registra un botiquín es obvio que está buscando droga. Algún tipo de narcótico expedido con receta.